Bueno, pues este es el plan, eh. Pienso jugar este mazo, al menos testearlo un poquito en serio. Y lo pienso intentar jugar el jueves en el torneo de Bastagos, que es a las 4 de la tarde, por cierto. Igual que la semana pasada. Shushmike, bienvenido. Angelito Infecto, también bienvenido. ¿Has jugado al mall? O sobre la arena, no. Al mall he jugado mucho, muchos, muchos, muchos años he jugado al mall. A ver, a ver, te hacen un troleo. Rapsolo saludando a Paco, eso tengo que verlo. A ver, a ver. A ver, un clip que le han hecho a Rapsolo, no sé si ha sido en el torneo de hoy. A ver. Por cierto, ¿le puedes mandar saludo a mi amigo Paco Mérmela que ayer... Te han pillado con esa, pero con esa no... Saludo a mi amigo Paco Mérmela que ayer... Pero ¿cómo te pillan con esa? Es que esa es muy evidente. A mí me han pillado alguna vez, pero en plan con cosas que están mal escritas, con falta de ortografía o lo que sea. Pero es que ahí no hay falta de ortografía, ahí está tal cual escrito. Ay, Bruno Parcerito, buenas. Muy buena esa, Rapsolo. Te han pillado bien, ¿eh? Ay, ¿me ha salto la publicidad? ¿Me ha salto el sonido de la publicidad? Qué vergüenza. A ver, claro, ya está. Rodenas dice, ¿jugarás algún día al mall con algún mazo de modem? Sí, aquí en el canal he jugado varias veces al Magic Online. Porque tengo cartas, yo he tenido muchísimas cartas de Magic Online, muchísimas. He jugado muchos años al mall y de hecho he dedicado miles de horas al mall, miles y miles de horas. No solamente he jugado, sino también trabajando en Magic Online, está trabajando. Tenía tiendas en Magic Online. Y cuando la arena esté caído, Magic Online, claro. Lo que pasa es que, a ver, Magic Arena, muy raro que esté caído, ¿no? Commander, no estaría mal, Pepecis. Algún día debería jugar Commander, a ver si puedo, ¿no? Sí, tenía tiendas en el Magic Online. Bueno, tenía bots de compra-venta de cartas. En el Magic Online los bots son legales. Los bots de compra-venta de cartas en Magic Online, las cartas las puedes comprar y vender. No es como Magic Arena, que tu colección es tu colección y no puedes comprarla ni venderla. Sino que se pueden cambiar. Podría haber hecho otro clip de Rosa, pero a ver si se iba a enfadar Rapsolo, jajaja. O sea, que también le pillasteis con otro, ¿o qué? A ver, Rassantiso pregunta, ¿cómo se llama tu libro? Es que soy estudiante de Economía y acabo de ver un vídeo que dijiste que escribiste un libro de esos. Sí, tengo dos libros, de hecho. Tengo dos libros, uno es de microeconomía y el otro es de macroeconomía. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dejar los enlaces en el chat, ¿vale? El de microeconomía primero y el de macroeconomía, ¿vale? Si alguien quiere comprar algún libro de micro o macroeconomía, yo a ver, los recomiendo. Pero bueno, no hace falta que los recomiendo yo, mis libros. Micro y macro, el de microeconomía y macroeconomía. Basta con que leáis las reseñas que tienen en Amazon, los dos libros. Y mira, estos son mis dos libros, el de microeconomía y el de macroeconomía. Esta es la página que tengo de educativa, ¿vale? Y si veis las reseñas que tienen en Amazon mis libros... ¡Oh! Me han bajado una media estrella. Tenía cinco estrellas, os lo juro. Y... ¡Ey, Albert! Enhorabuena, Albert, mucha suerte. O sea, que todavía estáis disputando el top 8. Me han bajado media estrella, ¿eh? Yo tenía cinco estrellas. Aún así, las reseñas son bastante buenas. ¿Y en el de macro? Ah, el de macro sí que tiene las cinco estrellas, ¿eh? Bueno, 4,9 de 5 pone cinco estrellas. Tiene el libro de macro. Y son de los más vendidos, ¿eh? De Amazon. Si entras... A ver, a ver si puede ver eso aquí. El de micro, el de micro. El de micro es el que más ventas tiene. ¡Uy! Está muy flojo ahora, ¿eh? Está el número 23 en microeconomía. Ha bajado. Ha estado casi siempre el primero, el segundo, el tercero de Amazon. Mi libro en ventas. A las 10 y media empezáis el top 8. Pues muchísima suerte. A ver si va bien. A ver, Satimipo dice... Acabo de jugar una commander con tres amigos y he palmado. Pero uno de commander no importa ganar o perder. Vamos, a mí... Yo cuando he visto vídeos de commander... Y he visto amigos míos también jugar commander... Creo que lo importante es la experiencia de commander, ¿no? Realmente ganar o perder, ¿qué más da, no? Y Jesús dice... Hay cartas mías que siguen sin sonar. Jesús, es que no lo entiendo. Son solo las tuyas. Es que no sé qué puedo hacer. Bueno, ya haré algo. No te preocupes. ¿Cuál ha sonado la de Doraemon? Domingo en economía es win condition. Es cierto. No ha sonado. Yo no la he oído. Y la he visto ahora que lo acabas de comentar. He entrado en las cartas canjeadas y lo acabo de ver. Jesús, yo no sé qué pasa, pero son solo las tuyas. No, no. No los autopubliqué por Amazon. Están editados... Son de Anaya. De la editorial Anaya. Concretamente, la editorial Pirámide, dentro de Anaya, que es una editorial bastante respetada en economía. O sea, son libros de verdad. O sea... Son libros de verdad no autopublicados. Albert dice que es muy curioso. Me hace la siguiente pregunta. ¿Por qué no has participado en el torneo de la absoluta? Es que tenía otras cosas que hay mejores que hacer. O sea, porque yo por la tarde hago mil cosas. Pues, por ejemplo, seguramente esta tarde he estado grabando vídeos de YouTube para toda la semana, ¿no? Entonces, también por eso. No puedo jugar torneos así porque sí. O sea, yo no trabajo en esto, digamos. Entonces, al final, no me lo puedo permitir. No tengo tiempo para estas cosas. Dice Bruno Parcelito. Los jugadores de Commander son tóxicos. Cada mazo tiene como cuatro combos para ganar. Eso no es ser tóxico. Eso es ser alternativo. ¿Hay algún planeswalker que vaya bien con caballeros? Dice Pauwulit. Barriquet al Barriquet. Barriquet parece que tiene sinergia con caballeros, ¿no? Podría tener un poquito de sinergia. El propio... Yo diría sobre todo Barriquet. Y luego iba a decir... No sé si el Dobbin, pero azul-blanco no tiene sentido. Barriquet digo nada más. No se me ocurre otro que sea mejor, ¿no? Sí, los libros autopublicados en Amazon son libros, entre comillas, de mentira. Porque es como decir... Bueno, no me quiere ningún editorial. Lo publico yo y Amazon publica cualquier cosa. Es un poco lo que significa en ese sentido, lo digo, ¿no? Gideon dice Jesús. Iba a decir Gideon, pero luego tampoco es... Específicamente bueno en caballeros, yo creo. Vale, estaba leyendo el chat por si había alguna cosilla más. Ahora a ver qué dice por aquí. Iruflash, muy buena, sinvenido. Método Cournot es de lo mejor que hay. Y Stakelberg, jeje. Solo los de micro entendemos. Cournot y Stakelberg. Sí, sí. El fijador de cantidades. Son dopolios fijadores de cantidades. Uno es... Bueno, o sea, no me voy a por aquí a explicar mucho el detalle, ¿no? Son modelos desarrollados a partir de teoría de juegos. Tengo muchos vídeos de Cournot y Stakelberg. Mira, de hecho os puedo enseñar uno. Si voy a YouTube... Si voy a YouTube y pongo Cournot, Stakelberg... A ver si salgo yo. Mira, justo. El primer vídeo que sale es el mío. Este soy yo. Vale, esto es la publicidad. Un ejercicio resuelto de duopolio de Cournot y de Stakelberg. Esto es de mi página web de... Hoy vamos a ver un ejercicio resuelto... Qué raro se me oye la voz. Duopolio de Cournot y de duopolio de Stakelberg. Vamos a tener que necesitar... Vamos a tener que necesitar... Van a ser... Aquí están. 40. Bueno. Bueno, pues para hoy tenía pensado jugar... Evento. Evento estándar. ¿Vale? A ver, es lo que no os he comentado. ¡Ey, Kratus! Nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido. A ver, fijaos. Estoy... El mítico en el puesto 643. ¿Vale? Quedan dos días de season. Quedan dos días de temporada. Y... Mi pregunta es... ¿Creéis que siendo ahora mismo 643, dentro de dos días entraré en el top 1200 o quedaré fuera? Yo creo que va a estar ahí. Los vecinos de enfrente... Gracias por el follow. A ver, dice Nebulosa. Que no te quieran publicar editoriales... Que no te quieran publicar editoriales ya suena mal. No quiere decir que el libro sea malo. Sí. Básicamente sí. Porque las editoriales se dedican a publicar libros. Y si un libro es bueno, lo publican. Y si es malo, no lo publican. O sea, sí. Sí significa eso. Nico Juste, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Es como si eres jugador de fútbol, comienza la temporada y no estás en ningún equipo porque ningún equipo te quiere. Y dices que no esté en ningún equipo no significa que sea malo. Sí. Sí es lo que significa que eres malo. Entonces, a ver, lo que os digo. Top 1200. En dos días. Yo tengo intención de no jugar más Rankeds. Creo que con top 643 de aquí a dos días se mantiene dentro de los 1200 primeros. Os comento. De ayer a hoy, ayer estaba 537. He caído 106 puestos en un día entero. 100 puestos. Redondeando. 100 puestos en 24 horas. Entonces, como quedan 48 horas, pongamos que caigo otros 200, 300, 400 puestos. Hasta el 1000, 1100 puede ser. Yo creo que me voy a arriesgar con esto. Me voy a arriesgar y me voy a quedar así. Dice Reisar. Por mí, las editoriales se quedan con más del 60% de las ganancias. No. Ojalá. Ojalá solo se quedas en el 60. Se quedan en el 90. Los escritores se llevan en torno al... entre el 7 y el 15%. Bueno, eso ya depende de contratos y si eres JK Rowling podrás negociar más. Pero si eres un escritor normal, entre el 7 y el 15% lo que puedas negociar. Se quedan en torno al 90% las editoriales. Y el escritor... Mira. Los enlaces que he puesto antes a los libros son enlaces de Amazon. Gano más de la comisión de Amazon que lo que me pagan por vender el libro. O sea, es decir, yo si alguien va y compra mi libro a través de ese enlace de Amazon, Amazon me paga más de lo que me paga la editorial por haber escrito el libro. Así es, de guay. ¿Qué clase de estapa es esa? Dice Kotor, el 90%. Sí, no visteis, por ejemplo, pero esto le pasa a todo el mundo. En el mundo de la música es igual. ¿No habéis visto la que lió Kanye West hace un mes o dos meses que publicó sus contratos con las discográficas que le estaban robando? Resulta que o los Beatles o Michael Jackson o los derechos sobre las copias y todo ese tipo de cosas y lo que cobran los artistas respecto a lo que se llaman las discográficas. Pues con el mundo de los libros es lo mismo. Que lo sepáis. Ah, mira, justo, Jesús. Es que vi ayer el vídeo de Jaime Altozano. Ayer Jaime Altozano publicó un vídeo precisamente hablando de esto. Los contratos filtrados de Kanye West. La verdad de la industria discográfica. Pues... El 16 de septiembre de 2020, Kanye West... Este tío llevaría 10 años firmando contratos y no era consciente de que la mayoría de su dinero se le iba a quedar la discográfica. Y ahora ha montado un pollo enorme. Pero que ahora ha tardado mucho tiempo en hacerlo, ¿no? A ver, Amosogui dice... Estoy en proceso de publicar mi tesis con el Ministerio de Defensa y yo no gano nada. Salvo que se publica. No, claro, porque una tesis doctoral no es un libro. Todas las tesis se publican. Es, digamos, parte del proceso. No es... Es un libro. Tiene su... ¿Cómo se llaman? Su... Iván. ¿Se llaman los códigos de los libros? Puede ser. Tienen su Iván y queda una copia en el registro de... Ey, Santiso. Muchas gracias por la suscripción. A través de Twitch Prime primer mes. Y ya sabéis que todas las suscripciones hechas en directo se llevan de regalo un cofrecito de Streamluts de la colección básica. Vale, Santiso, no tienes cuenta en Streamluts, ¿de acuerdo? Así que lo que voy a hacer es... Te voy a escribir un mensaje privado a través de Twitch. ¿Tienes cuenta en Streamluts? Ey, me estoy oyendo, me estoy oyendo. Te mando un mensaje privado a través de Twitch, ¿vale? Y me dices... Bueno, te registras en Streamluts, ¿de acuerdo? Y te doy el cofre, ¿vale? Ahora me respondes el nombre que tienes en Streamluts a través del mensaje privado que te acabo de enviar, ¿vale? Entonces le digo, pues eso. Si yo también estoy haciendo un doctorado y, bueno, y algún día ese libro... Pero yo no lo... O sea, no es un libro. O sea, la tesis doctoral queda una copia. No sé dónde queda. En la Biblioteca Nacional puede ser o algo así. Pero vamos, ese libro no se vende en librerías. No es lo mismo. Queda para consulta. Esa es la expresión. Queda ese libro para consulta. Pues no sé si habrá a lo mejor una copia en la Biblioteca Nacional, otra copia en la universidad. Y a lo mejor te dan, no sé, a lo mejor otra copia en algún sitio y tal, ¿no? Bueno, Rapsolo, muchas gracias por haberte pasado. Y suerte si todavía estáis ahí con el top 8. Que se dé bien. ¿Quién roba más, las editoriales o los políticos? Las editoriales no roban. Te ponen un contrato y tú lo firmas. Ey, Cachivache. Nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido. Y Adri Marley, ¿tienes un mensaje mío? Un mensaje privado de Twitch. Un susurro, ¿vale? Léelo. Que tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Buenas, Cachivache. Gracias por el follow. Bienvenido. Kellen G decía eso. Que quien roba más las editoriales o los políticos. Las editoriales no roban. Te ponen un contrato encima de la mesa y tú puedes firmarlo o no. Y efectivamente, mucha gente dice a las editoriales que no. Y se lo autopublica en Amazon. Y en Amazon, el escritor se lleva el 70% de los beneficios. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero generalmente, si tú eres un escritor bueno y el libro es bueno, la editorial te lo va a querer publicar. Una editorial te lo va a querer publicar. Y si eres bueno y el libro es bueno, puedes negociar más beneficios. Dice Lou Moretti. Recuerda que a Rowling rechazaron a Harry Potter en varias editoriales hasta que dejaron de rechazárselo. Y es el más vendido de la historia, creo, ¿no? La saga de Harry Potter. Chofi, muy buenas. Bienvenido. No creo que a Reverte le cobren eso. Efectivamente. Seguramente Arturo Pérez Reverte. Seguramente él en su contrato pueda negociar un porcentaje más alto. Ey, John Mankier. Buenas noches. Tengo que responderte. Tengo que decirte una cosilla. Luego te escribo a ver si me da tiempo luego y si no, ya mañana por la mañana. Rowling duerme sobre billetes. Duerme sobre billetes. O sea, se limpia los mocos con billetes. O sea, es una locura eso. Bueno, vamos a meter 500 monedillas de plata. De oro digo aquí. Ivanchu dice Harry Potter es mal libro. El libro más vendido de la historia es malo. Es un poco cierto por un lado. Y contradictorio por otro, ¿no? Vamos a jugar, ¿vale? Vamos a empezar un evento. Evento de construido que hace muchísimo tiempo que no juego uno de estándar. Y a ver qué tal se nos da. La mano es decente. Es lo que suele darte este mazo. Está bien. Y jugamos contra un mazo de control. Qué mala suerte para comenzar. Es una buena saga, pero su sistema de magia hace aguas, dice Coyote. Ya, ya, no. Si se nota que eres un fan de la fantasía, porque no creo que nadie hubiese dicho, su sistema de magia no es el más correcto. Dicen abracadabra cuando deberían decir babidibú. Algo que le gusta a mucha gente no quiere decir que sea bueno. Quiere decir que la gente es idiota. Es que los rollos esos del intelectualismo y la superioridad intelectual de mucha gente de, no, no. Lo tuyo, lo de la masa, sois idiotas. No tenéis ni idea. Es malo. Pero lo que solamente veo, escucho o leo yo es muy bueno. Lo que pasa es que los demás son tontos. Ese tipo del intelectualismo, ese a mí no me gustaba mucho, ¿eh? Vale, nos quitamos el removal porque si estamos jugando contra control nos va a ver la mano. Qué rabia. Nos va a quitar el simulacro solemne, supongo. O el ugin. Aquí, de todas maneras, estos emparejamientos yo creo que se ganan por ventaja de cartas. Así que voy a intentar no perder esos tomos, ¿no? ¿Quién jugó a Harry Potter en Playstation 1? Seguro que nadie. Nos quitó el ugin. Ay, solo tenemos cuatro. Uy, este bicho es bueno. Dejo el simulacro solemne a ver si nos lo contraré esta. Voy a guardar los tomos. Vamos a intentar robar muchas cartas. Quizás este turno habría sido mejor robar con los dos tomos. DuckTales DJ dice, si todos se tiran de un puente, ¿tú te tiras? ¿Pero quién se ha tirado de un puente? Es que esa frase no tiene sentido. Exequiel. Buenas, bienvenido. O sea, es decir, no es que todos se tiran de un puente. Es que no, tampoco puedo decir que se estén tirando de un puente. Vaya argumento más barato y cutre, ¿eh? Crissin, buenas. Parece, a ver, ¿merece la pena jugar el draft contra la inteligencia artificial? Sí, es igual que contra personas, solo que es menos inteligente la inteligencia artificial, claro. Uy, nos deja atacar, qué majete. Obviamente el bicho nos lo va a matar con un Elspeth en Zalamuerte o algo por el estilo. Pero mira, ya lo hemos dejado en 12 de vida y luego estas tierras ganan también, ¿eh? Y este también gana. Nos ha pillado dos pesallas de Elspeth. Uy, nos ha quitado el Remobal. Qué raro. Madre mía, está el chat super on fire, ¿eh? Estáis escribiendo un montón de cosas, no me da tiempo a leerlo todo. Muy rápido. Ataca con las cabras. Le quedan dos manas enderezadas, nada más. Y épicos nuevos seguidores, muchas gracias, bienvenido. ¿Qué creéis? ¿Que tendrá un counter para esto? Yo creo que sí lo tiene, ¿eh? Me lo cuelo. Pero si no lo tiene, el reventamos. Uy, pues lo reventamos, ¿eh? Uy, estamos a... Somos daño letal el siguiente turno, ¿eh? Sí, las Lulanan, buenas, ¿qué tal? Solo somos 155 y aún así el chat está super on fire. Si ganamos es porque se ha quedado atascado en cuatro tierras. La verdad es que hemos tenido un poquitito de suerte. A ver, Ivanchu dice, ¿es normal que mi win rate con la tempo sea mucho más alto en diamante que en platino? ¿Será porque hay menos agro? Es posible. A ver, la mono blue tempo tiene pairings muy buenos. Y luego tiene otros pairings normales, ¿vale? Y control o combo son pairings muy buenos. Generalmente cuanto más subes de rango, más control hay y menos agro. Puede ser, sí, es normal. Es normal, yo lo veo normal, vamos. A ver, Fer dice, Harry Potter ha marcado a toda una generación. Solo por eso merece respeto, independientemente de su calidad literaria. Que no puedo concretar al no haber leído los libros. Y Jesús, sus cartas no sonan, no sé por qué. Doraemon dice, el éxito lo da un buen publicista, no solo el producto. No me olvidas, no me salía en platino. También es casualidad, o sea, también pensad que vais a jugar 20, 30, 40 partidas. Que es muy poca muestra, son pocas partidas en el fondo, ¿no? ¿Cómo se mira el mazo? Exclamación mazo o exclamación deck en el chat. Pues mira, vamos a jugar un mazo de... Contra un mazo de estos de... Lo diré. Algún día. Un mazo de estos de mutación, que no me sale la palabra. En platino llevo semanas, dice Ivanchu, jugué más. Bueno, yo sinceramente, en mítico tampoco me lo estoy encontrando, el de nueve vidas. Y es un poco extraño porque el mazo de nueve vidas va bastante bien en todo metajuego. O sea, en todo platino y diamante va muy bien. Pero sí que es cierto que se juega muy poco, no sé por qué. Ojo, que como no robemos tierra, nos vamos al hoyo. Quizás tendríamos que haber matado el renacuajo este antes, que cuando pudimos. Si no robamos una tierra, podemos perder esta partida, ¿eh? Uh, qué buen robo, qué buen robito. Nos quedan doce de vida. ¿Lleva counters? Ah, pensé que nos iba a tirar un counter. A ver, yo estoy bastante tranquilo porque tenemos un acontecimiento de extinción y dos sed del jefe de sangre, cinco tierras. O sea, es decir, si nos mata el simulacro robamos carta y luego ya los suguín ganan estas partidas. O sea, es decir, cuando algo es comercial y le gusta a mucha gente, obviamente, digamos que tiene menos calidad literaria o calidad cinematográfica o lo que sea. Pero es porque juega en otra liga. Es que son deportes distintos, ¿no? O sea, quiero decir, no puedo decir que un producto, o sea, que ese producto es malo, es bueno para lo que está orientado. O sea, es decir, si Harry Potter ha vendido mucho... O sea, es que la medida del éxito y de la calidad de algo o de lo bueno que es algo es el éxito que tiene. Simplemente. Pues, por ejemplo, no sé, si no hay nada mejor que eso, si es lo mejor que hay, pues es lo mejor. Hay también que aceptarlo. ¿Qué hacemos? ¿Nos va a acabar matando con esto? Es que va a ser muy triste si nos mata con eso. O sea, si juego otro simulacro solemne, tenemos 3 y 4, 3 y 3, 6. Venga, me voy a arriesgar. Vamos a hacer otra vez el simulacro solemne. ¡Ey, Arras, Víctor! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Dice, yo no entiendo cómo un vídeo de YouTube hablando de una baraja de Magic no está nominada para Khan. Por el formato. Yo creo que es por el formato, no porque se esté hablando de Magic. Yo no creo que es simplemente la orientación que tiene el producto. O sea, por ejemplo, a ver, es que estaba buscando alguna película de comedia o algo por el estilo que nos pueda servir de referencia. La comedia se valora muy poco en el mundo del cine. Es como... No se respeta, digamos, lo que es la comedia. Se maltrata bastante. Esto es impar y esto es impar. ¿Vale? Entonces me parece correctísimo. Vale, 2, 4 y 4, 8. Tenemos 8 de mana, 3 Ugins y 3 Removals en mano contra un mazo de Dimir Mutay. Así que creo que pinta bien. Ojo a la comedia francesa, tipo la cena de los idiotas. Pero eso es porque a los Yankees les mola mucho decir ¡Oh, es cine francés! Y Willy Salcedo, nuevo seguidor, muchas gracias y bienvenido. Nada, pues esta partida yo creo que ya... Y también Anabel Sanz, Taborda, nueva seguidora, muchas gracias, bienvenida. Yo creo que esta partida aquí... A ver, puede que nos mate Lugin. Gonzalo Botero, también, nuevo seguidor, muchas gracias. Saltan juntos. A veces se acumulan las notificaciones y salen todas de golpe. A ver, como decía Lugin, seguramente muera porque tendrá algún Removal de Prince World que estigo yo, ¿no? Mira, por ejemplo, este. Pero qué mazo más raro, ¿no? Lleva habito, lleva a devorar la existencia y sirve de la masacre. Y Jesús dice... Yo soy un poco de música, ¿no? De libros... De libros.com. Rosalía pasó lo mismo. Su primer disco es excepcional y no se escuchó. El segundo nivel de producción es una obra maestra, pero la policía hizo más del 70% del trabajo. Yo no sé quién es. A ver. Simulacro solemne y listo. No, que se quien dice Domingo el Cuevas. Ya, ya, me tienes envidia. De que soy capaz de decidir lo que asimilo y lo que no. Bruno Parcerito dice... No odio la Monoblack de control, pero es un mazo súper alternativo. Nadie juega a esto. Está totalmente fuera del metajuego. Y llegas y ganas con él. Está guay. Me suena ver... Sí, sí que he oído hablar de ella, pero no sé quién es. O sea, no la he visto en mi vida. Nunca he oído nada de esa música. O sea... Nico dice que es lo único que respeta de mí. Que no conozco a Rosalía. Yo conozco a Rosalía de Castro, pero a esa Rosalía no... Sé que hace algo de música, cantante o lo que sea, ¿no? Pero ya está. Gracias, Dreju. Hacemos el menos 10. Es que mola más el menos 10, ¿verdad? Vamos a hacer el menos 10, que mola mucho. 1, 2, 3, 4... 5, 6... Ya está. Quiero conservar este. A ver, ¿por qué no se rende ya mi rival? Matamos su bicho. Le quitamos la última carta de la mano, si es que podemos. Efecto... ¡Uh, qué buena era esa! Pues ahora ya sí que se puede rendir. Atacamos. Lo dejamos en 13. Robamos. Robamos. Y pasamos turno. ¿El rival está llorando debajo de la mesa? O sea, pues no sé, de momento yo... Si estuviese llorando se habría rendido y se habría ido, ¿no? Tres Uggins. Los teníamos de mano al principio del todo, ¿eh? Quiero ver un segundo menos 10 y que pierdas por Dekka. Habría estado muy gracioso hacer dos menos 10 en esta parte y acabar perdiendo por Dekka, ¿no? No, no, lo que digo es que no he oído jamás nunca nada de su música, ni la he visto ni sé quién es. O sea, si la me la cruzo por la calle no sé quién es. El mazo de gatos, dice Ivanchu. Oye, el mazo de gatos no iba tan mal, ¿eh? La verdad es que las veces que lo he probado ganamos casi siempre. Claro, claro, Javi. El catalejo hechizado es para eso, de hecho. Para los Plainswalkers. Es para lo que más se usan, ¿no? Raysharmin. Creo que sí. Creo que algún día puede darse la casualidad, la suerte o la buena racha de llegar a un top 1 de Mítico. Se puede. Se puede sobre todo si tienes uno de esos días buenos de buena racha. Que empiezas ganando las partidas y te pones muy pronto en el top. Se puede conseguir, yo creo. O sea, que hagas Mítico el primer día o el segundo día. Y a partir de ahí que pilles buenas rachas, yo creo que se puede hacer. Este tiene destellos un poco asquerosillo, este bicho. Ahí está el Lurrus. Me lo quito ya en medio, ese Lurrus, fuera. No quiero verlo, porque si la partida está larga, lo mismo luego nos la lía. Emufa dice desde nuestra partida que no robo más de dos tierras. Es que he jugado esta tarde una partida con Emufa de la Liga Fuanáticos. Y el pobre se me ha quedado atascado en dos tierras. Vale, si juega el bicho se lo vamos a matar, porque luego si no se ponen muy pesados los Bribones, como ya sabéis. Tendría que haber gastado esto. Oh, la salvó. Ah, perfecto. Pues perfecto, aquí hemos tenido suerte en que se haya gastado el hechizo este en este momento, porque se ha girado entero. Ah, no, claro, que es final de turno, no he dicho nada. Sí, es bastante... Oh, se ha quedado atascado en dos tierras. Es bastante típico lo de autodeckearse con Starrix, ¿eh? No sé... Ey, Evigroso, ¿qué tal? Bienvenido. Ah, bueno, no sé si Drehu se refería a mí en lo del top 500. Ah, bueno, mira, los que estáis más arriba. Drehu, Tornatore, yo estoy... Vamos a mirar el ladder, ¿vale? El ladder del team. Está Drehu en el 172, vaya máquina. Tornatore el 198. Yo estoy 647 y mi plan es no jugar más. ¿Creéis que entro? Los que sí que tenéis experiencia en esto. Luego tenemos a Perindol, tenemos Luisfer... A ver... Supongo que quitarle el counter es lo más... ¡Hala! El counter, sin duda. Impar, impar. E impar eso también. Mejor el simulacroso elenna. Me da juego, porque... Ah, jugármela entre comillas. Tampoco es la mayor jugada de la historia. Salvo que justo se robe un counter ahora. Si justo se roba un counter y me contrará está el acontecimiento de extinción, pues perdemos. Y Emufa nunca ha llegado, pero por matemática creo que llegas, dice Emufa. Creo que va a estar ahí la cosa. ¡Uh, qué suerte hemos tenido! Ha jugado otro bicho de coste 1. Obviamente tenemos que bloquear, porque nos quedan solamente 12 de vida. Y yo creo que no me puedo arriesgar mucho más. Lo malo va a quedar vivo este ladrón sagaz. Tenemos que bloquear sin ninguna duda. Nos cargamos todo, excepto el ladrón sagaz. Ahí hay que bloquear. Nos quedan 34 cartas en el mazo. O sea, por mazo no vamos a morir. Elugin 3 y 3, 6 de mana. Para el siguiente turno, quizás. Exiliamos su cementerio, lo cual también es bastante útil. Tenemos 3 turnos por delante con eso. Lo malo es que la sede del jefe de sangre nos mata elugin. Bueno, no hay más remedio, hay que hacer esto sí o sí. Y ahora toca armadera. Porque ya digo, nos quedan 7 de vida, esto pega de 2. A ver que se ha robado y tiene 2 removals. Para el troll y para elugin. Bueno, si robamos tierra y hacemos elugin, al menos nos cargamos sus 2. No, solamente nos cargamos uno de los bichos. Oh, la sierpe. La sierpe nos habría venido muy bien. Oh, dos vidillas. Fresquiviris, fresquiviris. Sí, hay que hacer elugin yo creo, ¿verdad? Es que no hay otra. Hay que hacer elugin. Menos 2 con elugin. Y luego nos lo mata. Bueno, pues nos lo mató. Lo he hecho de menos 3, pues por si acaso juega algo o yo qué sé. Porque total nos lo va a matar. Da igual. A ver, a ver qué me estáis contando por el chat. Yo a dos días estando 500 me quedé fuera el mes pasado. ¿En serio, Dreju? Hola, ¿qué me dices? A ver, y Tornatore, yo en los últimos meses entré. Y en ambas ocasiones procuré llegar el último día estando top 600. Tornatore, y he bajado algo así como 100 puestos. Yo de ayer a hoy he bajado 100 puestos. Del 500 al 600, más o menos. Ey, Valencianito, muy buenas, ¿qué tal? Pues después de lo que me estáis diciendo, a lo mejor sí que juego. Litusmania dice eso. ¿No vas a jugar para entrar o qué? A lo mejor tengo que jugar. AbelND, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Es que no tenía demasiado tiempo. No nos llega para las dos cosas. Tenemos que hacer el simulacro. Que puede bloquear ahí. Nos lo va a matar, obviamente, ¿no? Y lo que voy a hacer quizás es ganar tres vidas extras, ¿eh? Lo voy a hacer ahora para que no me lo pueda contrarrestar. Vale, gano tres vidas para estar un poquito más a salvo con el aferrarse al polvo. El aferrarse al polvo es muy bueno contra abrigones, lógicamente. O te da cartas, o te da vidas, lo que necesites. Ahí está, nos mata el simulacro. No pasa nada. Robamos carta extra, pero se ha girado entero para ello. Buen robo. Ay, no, espérate, que pega de tres. Claro, no es tan buen robo. Este robo sí es bueno. Vamos con el troll, que matan dos ataques. El troll, ojo. Ojo que se gana esta partida, ¿eh? El troll es muy bueno, muy bueno. Ganas vidas, robas cartas, mata. ¿Veis aquí? En dos ataques prácticamente mata. Buenas, Galo, Forbattle, bienvenido, ¿qué tal? A ver, Nebulosa dice, ¿te estás dedicando por fin a esto o sigues trabajando dando clases? Ya hace un año que no he tenido ninguna clase. Y Jesús pide disculpas la historia de mi vida. Domingo enseña un mazo que me gusta y el arena me pide el triple de comodines de los que tengo. Un poquito de mala suerte ahí, sí. Vale, vamos a ver, pensemos. Tenemos un problema, ¿eh? Perdemos esta partida. Ah, bueno, tenemos los bloqueadores estos, ahora que lo pienso. Las tierras, quiero decir. Vamos a atacar a ver qué es lo que hace él. Bueno, llegamos a la fase de ataque, mejor dicho. No ataco. Obviamente no ataco, me queda muy poca vida. Y yo qué sé, ¿qué hacemos? Voy a robar carta, ¿eh? Hay que matar al Lurrus. Bueno, no hay que matar al Lurrus porque tampoco tiene nada en el cementerio, él. Esto tiene toque mortal. A lo mejor bloqueo con una de las tierras a la sicaria, ¿eh? Sí, ataca. Vamos a que la rejuega otra vez. Es que es un problema. El Lurrus con la sicaria... No sé, la podemos exiliar en respuesta durante la fase de ataque. Ah, no tiene destello, es que la puedo jugar cuando quiera. Es un problemón esa sicaria, ¿eh? Y no ataca. Mal jugado. Tendría que haber atacado él, ¿verdad? Y... Yud Cesar... Oh, muchas gracias por esa pedazo de raid, Yud Cesar. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenidos todos los que vienen de parte de Yud Cesar. Un placer tenerlos por aquí. Vamos a robar carta extra. Muchas gracias por la raid, bienvenidos. Perdona que me haya distraído un poquillo. Es que esta partida está complicada, ¿eh? Estamos muy, muy justitos realmente. ¿Qué creéis? ¿Tendrá un counter en esas dos cartas? Bueno, lo vamos a saber ahora mismo. Vale. El top deck de Lugin nos da la partida. Ahora ya es cuando él concede, ¿verdad? Partida. Game over. Gracias a Lugin. Buenas, Rusell. ¿Qué tal? Bienvenido. Y... Rusell, muchas gracias por el follow. Ahí está. ¿Cómo vamos? Vamos 3-0, ¿eh? No me lo puedo ni creer. Nada, al final tendré que jugar un poquito. Si me estoy diciendo que haciendo... Que estando ahora mismo en el 600... O sea que, por ejemplo, Drehus se quedó estando top 500. El último día se quedó fuera. En serio. El último día. El Lugin es absurdo. El Asti. Es que es verdad. Es que Lugin no tiene sentido. Porque es una carta incolora. Que puedes jugar en un mazo negro. Y exiliar artefactos. O sea, es decir. El ser incolora hace que cualquier color pueda acceder a cosas a las cuales no debería poder acceder. Por ejemplo. Un mazo azul. Con el Lugin. Que sin color puede acceder a una cosa que es una chispa. Hacer 3 daños directos a cualquier objetivo. Y eso no es algo propio del color azul. Normalmente. Pero también lo puede hacer el negro, el verde, el rojo, el que sea. Y... O exiliar permanentes de todo tipo. Que no sean tierra. Igual eso es una cosa... El rojo no debería poder exiliar artefactos o encantamientos. O el negro. O el... Yo qué sé. O el azul. Caballero Gemer. Nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Sí. A ver si meten pauper como formato ranked. No estaría mal. O aunque tuviese su propio ranked aparte o algo. El último día baja es como 50-70 puestos por hora. Es que es absurdísimo eso. Buenas Eterno. Bienvenido. ¿Qué tal? No lo van a banear el Lugin. Hey Arras. Dice Domingo. ¿Por qué la tienda de las camisetas no envía a Canadá? Pues porque es solo para España. Pero a ver. Ojo. Que en YouTube. Podéis entrar en el canal de YouTube. Y debajo del YouTube. Debajo de los vídeos de YouTube. Vamos a mirarlo. Perdonad. Uf. Los Iron Maiden ahí. Si entráis aquí en YouTube. ¿Vale? En un vídeo mío de YouTube. Por ejemplo. En este. Aquí debajo está la tienda. Podéis comprar lo que queráis. Claro. A 15 euros más gastos. Y esto sí que envía a todo el mundo. O sea. Perdón. Lo habéis tenido siempre a vuestra disposición. Esto envía a todo el planeta. Y ha estado aquí siempre. La tienda de Tee Spring. En todos los vídeos de YouTube está. Lo que pasa es que es cierto que es carísimo. Así que esto es una cosa especial. Una tirada de camisetas solo para Europa. Y a un precio más bajo. Es que es complicadísimo. En serio. Lo de las tiendas de ropa de influencers. Es complicadísimo. No hay ninguna que realmente digas. Ah. Pues es barata y está bien. Es justo y tal. O envía a todo el mundo. No. Todas tienen problemas. Todas. No hay ninguna buena. Estoy muy disgustado con eso. Vamos a ver qué tiene el rival antes de nada. Podría haber jugado el tomo. Ah. Vale. Bien. Interesante. Elspeth vence a la muerte. Pese a ella de Elspeth. Acontecimiento de extinción. Voy a quitarle la pese a ella de Elspeth. Que aquí es un quitacartas. Y quiero jugarle yo mi quitacartas. Como el emparajamiento es lento. El acontecimiento de extinción nos da un poco igual. Se ha puesto ya el Jorion en mano. Voy a hacer yo lo mismo que él. Bueno. Lo que él no ha podido hacer. Quiero decir. Pese a ella de Elspeth para intentar quitarle de la mano. Pues no sé si quizás Elspeth vence a la muerte. Supongo. Y Dimir Death. Muchas gracias por ese cofre de la colección básica de Stringloods. Mucha suerte con él. Vale. Adivina uno y la tira para abajo. Bien. Bien. Dos Elspeth vence a la muerte. Son buenos contra Oogins. Vamos a quitarle uno de ellos. Ah, y luego es que con el máximo movimiento también lo puedo recuperar. No llevamos tantos quitacartas. Llevamos, bueno, llevo cuatro pesadillas de Elspeth y cuatro remordimiento angustioso. Creo. Creo que sí. Creo que cuatro y cuatro. Ahora, qué fuerte. Nos quita esto. Vale. No es una gran jugada. Lo único, ya digo, que luego con el acontecimiento de extinción, con el máximo movimiento lo recupera todo, ¿no? Eso es lo chungo. ¡Uy! Se va. Nos hace el acontecimiento de extinción, supongo. Va, que se vaya desgastando cartas. Aquí o se come ocho de daño o robamos carta. Nos ha dejado robar, lo cual está bastante bien. Supongo que tiene que hacer el acontecimiento de extinción, ¿verdad? O a ver que se ha robado, justo. A lo mejor justo se ha robado algo bueno. Hace el Jorion. Ah, bueno, Jorion no sé por qué. No he pensado que va a hacer simplemente la experiencia de la muerte del Jorion, claro. Era lo más inteligente, lo más normal. Entonces, bueno, sí, pero vamos, el caso es que yo lo que he hecho es ganar tres vidas, robar una carta. Y al final y al cabo le hemos gastado una de sus bazas. Tampoco va a tener muchas más. Es posible que la partida la podamos ganar con los Yermos Reptantes. No, esto el tomo lo prefiero guardar, ¿eh? ¿Veis? Aquí estamos, ¿eh? Tres y tres, seis. Me puedo comer el ataque del Jorion. Vamos a quitarle de la mano. Uf, la bendición traicionera es buena, ¿eh? La mansión en movimiento es buena. Pues le voy a quitar creo que la mansión en movimiento. Me fastidia dejar que robe tres cartas, ¿eh? Pero las va a robar. He bajado solo 100 puestos en un día entero, en 24 horas. Si ese fuese el ritmo que sigue todos los días, pues quedaría 800 y ya está. Pero si decís que el último día la gente aprieta más... ¡Ey, Víctor, hasta luego! Sigue ahí, no trabajes mucho. Ya digo que si me decís que en los últimos 24 horas la gente aprieta mucho, mucho, mucho y se nota mucho la diferencia, entonces ya me preocupa más. Pues, claro, no me he dado cuenta. Lo que he hecho ha sido un error. He cometido un error, yo creo. ¿Qué pasa? Vamos a seguir con la ventaja de cartas, como os decía. Se absorbe desprevencia a la muerte, no tiene nada. Supongo que él no va a llevar muchas mansiones en movimiento. Llevará un par de ellas, nada más. El pase de maestría acaba de matar... Ah, vale. Está matando su Yorion para que vuelva el Yorion, ¿vale? Y volver a robar tres cartas y... Esta partida se nos ha ido ya. El día 28 de enero, cuando será la próxima colección, se resetea el pase de maestría y empieza luego, sí, efectivamente, ¿no? Ya digo que yo he bajado 100 puestos en 24 horas, pero es eso, si las otras horas son más intensas... Esa cantidad de cartas que está robando, absurda. Seis cartas extra. Ojo, esto... Un momento. No he dicho nada, no he dicho nada. Vale, vale. 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 ¿Cuántos Yorion tendrá? Vale. Mi pregunta es si merece la pena jugar el Ugin o la Sierpe. La Sierpe viene el siguiente turno, yo creo. Voy a poner ya contadores en unos yormos restantes, ahora veremos si robamos con el tomo o no. Está complicada esta partida, ¿eh? A ver, que me estoy despistando mucho del chat, es complicado. A ver, dice Dreyu, yo lo que voy a hacer es el último día apurar y si a falta de una hora estás 1100, intentaré la runa. Olmedo, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Un poco arriesgadillo, sí. Vale, nos quitará el simulacro solemne, supongo. Efectivamente. No pasa nada. Y en el cementerio no tiene criaturas, vale, juega un templo. Tiene 6 cartas en mano. Vamos a robar, yo creo. O espérate. No creo que lleve muchos instantáneos, ¿verdad? Para matarnos la tierra. Es decir, que esta Sierpe de la Masacre más la tierra, puede pillar un poquillo por sorpresa. A ver si counters no debería tener tampoco, claro. Estos son 4 daños, más los daños de la bendición traicionera, más la tierra esta. Vale, vale, perfecto, entró. Esos son 4 daños extras que se come, más los de la bendición traicionera. Bueno, tiene el acontecimiento de extinción, lógicamente, para matar a esta Sierpe. Oh, sí, lleva acto desalmado. Vale, vale, vale. Pero ahí está lo que decía, al menos ese daño se lo ha comido. Finalizamos turno, experiencia de la muerte. Ahora nos cuesta 2 más los hechizos. O sea, que sigue teniendo el acontecimiento de extinción. Anda, fantasma de oro, ruina. Vale, haciendo objetivo A, el tomo. Vamos a robar en respuesta, obviamente, prefiero robar. No ha hecho la habilidad, creo. No ha hecho la habilidad. Y destrucción presagiada. Nada, pues nos la hace la destrucción presagiada que le vamos a hacer. Le queda 9 de vida. Y se ha girado entero. Lo matamos con la tierra, eh, creo. 4, 6, pegamos de 6 solamente. Pero también tiene la bendición traducionera, como estaba comentando. Y Kale of Steel, muchas gracias Kale of Steel por esa suscripción 10 meses. Kale of Steel, ya sabes que con cada suscripción en directo te llevas de regalo un cofre de streams de la colección básica. Ya lo tienes, muchas gracias. La pregunta es si le mató el fantasma, te lo ruina ahora. Y luego, cuando salte esto a la pila, robamos carta. Así no tiene bloqueador. Le podría haber puesto 2 contados a los yermos. Bueno, da igual. Voy a robar carta. La ventaja de cartas la vamos a aprovechar, como os digo. Bueno, gana 2 vidas, por cierto. Gana 2 vidas. Nosotros nos descartamos la tierra, supongo, ¿no? Ahí pone un 2-2, claro. Uf, qué buen robo, ¿no? 1, 2, 3. Qué buen robo con el que le matamos el 2-2 y luego encima le quitamos una carta de la mano. Eh, ¿cómo? Me giro. Ah, que no me llegaba el maná, que le hago costados más, ya decía yo. Ah, vale. La he liado, la he liado. Estoy, estaba, estaba desconcentrado. No lo he hecho bien, no lo he hecho bien. Bueno, es que no lo he hecho bien. Es que tampoco teníamos otra forma de hacer. Bueno, tampoco lo hemos hecho mal, quiero decir. No había muchas formas mejores de hacer lo que acabo de hacer. Pues se viene el Ugin, le quedan 10 de vida. Hacemos el Ugin con un menos 3. Supongo que va a tener un removal para el Ugin, no nos lo va a matar. Le hemos quitado el encantamiento, por cierto. La bendición traicionera con la cual se estaba muriendo solo. Esa última jugada, la del turno anterior, no la he pensado bien. No he pensado bien en el fantasma de la ruina que ya tenía. Y el tema de la bendición traicionera o la pesadilla del espez que tenía yo, por ejemplo. Pero tampoco está tan mal, eh. Porque si no puede matar a este Ugin ahora, el 3-3, la tierra y el propio Ugin son un montón de daño si le matamos. Vale, salvo que haga una de estas. Pero esto es coste impar. Hay de todo. Aquí nos mata el Ugin. Nos descarta carta de la mano, que era importante esa carta de la mano. ¡Ay, Dios! Aquí nos acaba de dar la vuelta a la partida, totalmente. Han sido los experimentos de la muerte. Y Power Black, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Estoy súper perdido en esta partida, eh. Bueno, no tiene nada que aranimar. Vamos a matar un experimento de la muerte de estos. Nos va a costar jugar hechizos el siguiente turno como un millón. Y nada, daremos turno. ¿Con este mazo es con el que estás compitiendo en Mítico, Domingo? No, en Mítico estoy jugando en Histórico. De hecho, esto es estándar. En Mítico estoy jugando con la Band Company y con la Soul Sisters con verde. Son los domazos que estoy jugando en Mítico. En Histórico, fundamentalmente. Problema, los hechizos ahora nos cuestan muchísimo más. Nos cuestan cuatro más cada hechizo. Y además nos quitó de la mano el acontecimiento de Extinción. La verdad es que le ha salido todo perfecto. Le ha salido redondo las jugadas casi sin querer, ¿no? Buenas, Power Black. Bienvenido aquí. Estamos sufriendo en esta partida, ¿eh? La verdad es que hemos ido bien en las primeras partidas, pero esta está... Estamos sufriendo. Vamos a robar igualmente. Ojo, que nos quedan solo 10 de vida. Vamos a pegar de 4. De 4 y 3, 7. Si nos deja. Los hechizos que no son de criatura nos cuestan 4 más. Vaya. Bueno. Si bloquea... No debería ni bloquear. Creo que perdemos si no bloquea, ¿eh? Porque juego el simulacro salen y no puedo bloquear todo. Ojalá bloquee con alguno de los tokens. Y acto desarmado también. Una ISO. Muchas gracias por esa suscripción. Ah, no. Ha sido Key of Steel. Key of Steel. Muchísimas gracias. Por regalar esa suscripción a Una ISO. Y Key of Steel. Te llevas tú el cofre. Porque ha sido quien ha pagado la suscripción. Así que nada. Muchísimas gracias Key of Steel. Y te doy... Hemos perdido. Te doy el cofre de Streamlust, ¿de acuerdo? Te lo doy a ti. Me parece que es lo justo. Sería injusto dárselo además a... A... A Una ISO. Una ISO ya. Bastantes gracias tiene que dar. Que habrá sido una suscripción de regalo. Así que Key of Steel tienes tu cofre de Streamlust, ¿no? Nico dice... Se le morían las Elspeth. Ahí va. Es cierto. No me ha dado cuenta. No me ha dado cuenta. Estaba súper distraído. Y no me ha dado cuenta. Ey, el guaje. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, sí. Es cierto. Se le morían y nos podía atacar con ellas. Claro. No me ha dado cuenta. Esta mano va muy justita de tierras. Me la voy a quedar... Pero tenemos que rezar para ahora las tierras. Sí, sí, sí. No perdíamos. No perdíamos. Y de hecho no recuperaba nada del cementerio. Porque no tenía nada en el cementerio. Bueno, vamos a ver si robamos un par de tierras. Uff. Pues a lo mejor tendríamos que haber hecho Mulligan en esta mano. Cobra del Loto, Cromlech y Arañas. Uy, qué mano más mala, ¿no? Eso sí. Si no robamos tierras va a dar igual lo mala que sea su mano. Ey, Heredor. Muy buenas. Van muy bien las partidas. Hemos ganado las tres primeras. 3-0. Y luego esta última me he rendido. Pero no habíamos perdido. El Guaje, muchas gracias. Mucho tiempo sin veros. Y una alegría estar aquí otra vez. Pues me alegro mucho de que te diviertas aquí. Y que te guste. Venga, ya se ha topdeckeado justo esto. Joder, qué suerte. Uy, tierra. Venga, pues una tierracita más. Hacemos acontecimiento de extinción. Y listo. Nebulosa. ¿Qué haces en un día normal, domingo? Cotillo y escame en lo normal. No sé nada. Esto, lo que ves, más o menos. O sea, a lo mejor, pues... Hombre, solo salir a correr todos los días. Hacer deporte. Y juego al ordenador. Veo la tele. Lo típico. No sé. Lo normal. Par, par, par. No, hay que hacer esto obligatoriamente a impar. Para que no pueda jugar el cromlech. No es igual el cromlech. Estamos en el hoyo, totalmente. Dice Albert. ¿Qué torneo del jueves? Hay un torneo exclusivo para vástagos. Los vástagos ya lo saben. Duerme la siesta, como por en español. No solo dormir la siesta. Generalmente, como a las 3 de la tarde, más o menos. Y después de comer, bueno, vemos algo en la tele, Laura y yo. Y después de comer, normalmente... Voy a impedir que juegue el cromlech, ¿vale? Voy a matar este mamut. Y después de comer, pues vemos una serie, una película o algo así. Y luego ya me pongo a grabar algunos vídeos de YouTube o cosas así, normalmente. Suelo salir a correr luego a las 7. Una horita, más o menos. Un día tranquilo o más. Esos son mis días normales. Normalmente es lo que hago. No hago otra cosa. Mucho más allá de eso. Sí, a Key Love Steel lo sigo yo en Instagram. Y lo veo, sí. En la Cruz Roja. Nos va a meter el cromlech. Y una vez con el cromlech en mesa, estamos muy mal. De hecho, le llega, ¿no? No, no, que esto solo pega 3. Como era, era. A ver si podemos ver la carta. Siempre que un oponente lance un hechizo de instantáneo o de conjuro, crea un token 1-2 con alcance. Vale. El guaje, cuando corres mires por tiempo o por distancia. Me refiero a qué valoras más. Ah, si le llegaba. Ah, no, es que ha jugado a tierra. Vale, ha jugado a tierra. Yo salgo a correr. No me preocupo mucho más. Generalmente, como tienes que llegar y salir de tu casa, pues, lo que sea. Solo correr en torno a una hora. Hay días que estás mejor, días que estás peor. Eso ya depende. Una hora a, más o menos, a 4 y medio el kilómetro, más o menos, a 4 minutos y medio. Ni muy rápido ni muy lento. Bueno, Adri Marlays, gracias, ya hablaremos. Bueno, vamos a ver, vamos a ver cuántos bichos enlaza con esto. Porque si robamos tierra y hacemos Ugin, el Kronlech va a ser muy difícil de superar ya en esta partida. De todas maneras, es que cuesta 9. Es que el Ugin no es suficiente para matar el Kronlech. Obviamente, yo voy a bloquear. Vamos a robar aquí una cartita fresquibris, fresquibris. Domingo, correr es de cobardes, dice Xavi Roscas. Bueno, es deporte nada más, ¿eh? Vamos a adivinar. ¿No ha jugado la araña? Cobarde, coguard. 5-15 hago yo y no quiero forzar más que me duelen los Aquiles, los tendones de Aquiles, ¿no? Esto es muy complicado, pero vamos a intentarlo. Vamos a hacer el menos 4 y nos cargamos la araña, ¿no? Es que me ha distraído, ha entrado el aura en la habitación. Ha entrado ahí y nunca entra, nunca entra a decir nada. Vale, ahora juega la araña, roba carta. Pero bueno, tenemos 2 Removals, tenemos otro Ugin incluso, una Cobra, vale. Tenemos 2 Removals, o sea, no hay problema. Lo malo es la cantidad de cartas que puede llegar a robar en un solo turno. Puede robarse ahí 3 o 4 cartas. Y es una ventaja de cartas casi insalvable. Vale, cultivar, de acuerdo, bien. Esto significa al menos que no roba más. 2 Tierras. Nos da para todo, o sea, es decir, nos da para robar con el tomo y jugar las 2 cartas. Aunque bueno, haremos un... Vale, Tierra, perfecto. Mientras no juegue más bichos. Venga, no. Ah, nos lo deja en 1, vale, vale, sigue vivo, sigue vivo. Seguimos vivos. Vea, adivinamos. Se puede ganar, ¿eh? Voy a caer esta Tierra, que podemos ganar con ella. Ahí tiene el gigante aplasta huesos. Ah, que pone un 1, 2, es cierto. No había caído. Matamos la cobra. Podemos matar la araña bloqueando con los yermos reptantes. Aunque también podemos robar. A ver qué sale. Voy a robar a ver qué sale. Es que va a ser muy difícil superar el Cromledge. Nada. Vamos a dejar que nos haga un dañito al Ugin y así el Ugin puede matar luego al gigante. Ah, no, al gigante no, que entra como... Es que entra como 5-4, además. Nos la lía con ese Cromledge. A Fer no le gusta este mazo, porque lo que no te gusta, el mazo es muy bonito y divertido y diferente y original. Buah. Esto aquí ya pinta muy mal. Llamando el Uco, tendría que haber matado el Token 1, 2. Porque podríamos haber hecho el menos 3 con el Ugin ahora y barriamos todo. Eso habría sido inteligente. Barriamos todo esto. Barriamos la mesa con el menos 3, jugábamos, denle el Ugin y hacíamos más 2. Quizás eso habría sido inteligente. Pero no se me ha ocurrido. Vale, el acontecimiento de extinción nos sirve. Vale, impar. Hay dos cosas pares. Venga, voy a hacer eso, voy a hacer eso. Voy a decir impar. Impar. Voy a matar el Token de araña 1, 2 este. Ah, podría haber hecho menos 0 con el Ugin. También podríamos haber hecho menos 0 con el Ugin ahora que lo pienso. Pero bueno, hacemos más 2 y dejamos la mesa más o menos limpia. Voy a robar carta, de hecho. A ver qué sale. Que nos pueda valer. Tendríamos que haber robado quizás antes. Otro Ugin. Vale, vale. Se puede ganar, se puede ganar. Solamente tenemos que hacer... No, venga. Espero que no juegue tierra. Bueno, no importa si nos llega a matar este Ugin. No importa demasiado. Pero sí que importa, claro, lógicamente. Vale, bien. Pues nada. De nuevo Ugin. Pero ahora hacemos más 2. O sea, tiene 9. Siguiente turno podemos cargarnos el Cronedge. Seguro que si le matamos el Cronedge nos juega otro Cronedge a continuación. Nebulosa pregunta. ¿Qué te parece Cyberpunk? Me parece que es un buen juego de esos en los que no juegas casi, pero... Se muere igualmente, afortunadamente. Vale, vale. Ya sabemos lo que tiene. Vamos a hacer el menos 9 de Ugin y nos cargamos el Cronedge y la Filo Ascua. No debería haber jugado esa Filo Ascua. No, no, espera. Sí, sí, sí. La compañía reunida sí dispara el Cronedge. El Cronedge dice cuando una criatura entra en juego, que no sea ficha. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos el menos 9? No, no quiero exiliar una criatura. Quiero exiliar un hechizo que no sea de criatura. Vamos a robar carta antes. Me quedan 5 y no 6 y no 7 solamente. A ver qué robamos. Vale, set del Jefe de Sangre. Nada, hay que hacer el menos 9 yo creo. 5, 6, 7, 8... Tendría que haber hecho el menos 9 y haber jugado otro Ugin, ¿verdad? Me la voy a jugar. Vamos a intentar salvar este Ugin. Ah, ¿me da para Ugin? He contado mal. He contado mal. No voy a atacar con la tierra si juego a algún bicho con prisa. Podemos bloquear y mi idea es... Ahí está. No nos llega para bloquear. Ah, sí, sí nos llega para bloquear. Lo podemos convertir incluso en 4, 4. Ah, pero le mete Filo Ascua. Dios, claro, le hemos liado. Tendría que haber hecho el menos 9. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Pero si no tiene nada. Ay, Dios mío. Ha pasado de no tener nada a matarnos en este ataque. Tendríamos que haber hecho el menos 9 y haber matado eso. Ay, Dios mío. No me podía imaginar que fuese a jugar esto, este turno. Ya es mala suerte, ¿verdad? Joder, si hubiésemos hecho el menos 9 no tendría ni la Filo Ascua ni el Cromlet ni habría robado 3 cartas este turno. No me lo he podido imaginar. O sea, ni se me pasa por la cabeza que fuese a hacer algo esa burrada, la verdad, este turno. Ahora mal, estamos otra vez igual que antes. Hago menos 5 o menos 6 o lo que sea. Creo que he regalado la partida. Creo que la podríamos haber ganado si no hubiese sido tan ambicioso. He sido demasiado avaricioso. Lo he querido todo. Y por quererlo todo al final me he quedado con nada. Ahora un Ugin con 1. Se nos han ido ya 2 Ugins. Queda un Ugin más en el mazo. Creo que las decisiones eran complicadas. ¿Sabéis qué? Vamos a intentar... Seguir robando cartas. Uh, si no nos queda cementerio. A ver si encontramos el cuarto Ugin para hacer el menos 9 a ese Cromlet. ¿Qué tendrá en mano? Tiene 2 cartas en mano, 2 tierras tienen que ser, que no ha jugado. También podemos intentar ganar la partida pegando. Pegamos de 10 en 10 cada turno, eh. Vamos a tener que ganar así. O sea, no era mi plan, pero... Pero ha salido todo al revés. Todo mal. Sí, ahora tiene... O sea, no haber hecho el menos 9 cuando pude hacerlo, perdiendo ese Ugin, me ha hecho perder el Ugin y además no matarle los bichos. Y se rinde. La verdad es que la tierra es muy buena, eh. Esa tierra es muy, muy buena, muy buena. Mejor de lo que parecía, ¿no? La tierra es mejor de lo que parecía en un principio. A ver, en un principio yo creo que a todo el mundo nos pareció que la tierra era buena, ¿no? Pero ahora estamos viendo que es mejor. Porque la mayoría de Removals que hay en estándar actualmente... Bueno, muchos de ellos, mejor dicho. O son conjuros, ¿vale? Y por tanto no pueden interactuar en el turno del rival. O son de daño directo y no hacen tanto daño directo como para hacer 4, 6, 8 de daño que puede hacer falta para matar esa tierra. O quitan, o no pueden matar criaturas con contadores y solamente quitan los contadores. Entonces al final se encuentran en un problema muchos mazos con esa tierra que dicen, es que no la puedo matar. Vale. Vale, tenemos una mano que es... Él ha salido rápido. No le voy a decir que tengamos Fuente Radiante, aunque da igual. Ahora se la mostraremos. Estamos en evento, por cierto. Eh... A ver, pregunta ReisArmin, ¿crees que vayan a banear esa carta o el Ugin? La tierra no. O sea, ¿esa tierra o el Ugin? Ninguna de las dos cosas. Ni van a banear el Ugin ni la tierra. Sea cual sea la pregunta. Bueno, Green Food... A ver, yo lo llevo diciendo desde hace dos meses. Bueno, Green Food para mí es el mejor mazo de estándar. Porque va más o menos bien contra todo. Tendríamos que haber hecho quizás el remordimiento angustioso para cargarnos al Anax. ¿Sabéis que nos puede caer una filoascua al siguiente turno, verdad? Como nos puede caer una filoascua... Podríamos intentar quitársela de la mano con remordimiento angustioso, pero lo que voy a hacer es más sencillo. Voy a matar el campeón ferviente. Ay, Dios, si deja el token 1-1 igualmente. Si es que soy tontísimo. Voy a hacer esto. Vale, no hay filoascua. Lo que sí hay es Thorbrand. No ha tenido ningún sentido... Me he equivocado. Error total. O sea, lo que acabo de hacer... Ser del jefe de sangre a su campeón ferviente no ha servido absolutamente de nada. Ha sido un error gravísimo porque le he dejado un 1-1 igualmente en mesa, solo que encima es par. Y no lo mato con esto. O sea, no ha tenido sentido. Espero que juegue el gigante a plasta huesos. A ver, ojo. Si sobrevivimos... Tenemos un par de turnos muy buenos por delante. Si no nos mata... O sea, es decir... Ojalá juegue el gigante. No, no juegue el gigante. Vale. Qué tonto soy, de verdad. Es que a veces digo... Si es que me he desgrasado. Es que soy tonto, eh. Espero que pesquemos algo en esa mano ahora. Porque esta jugada que estoy haciendo es muy arriesgada. Supongo que tirar al gigante. Porque si juega el gigante el siguiente turno, con el acontecimiento de extinción, matamos el Anax y el gigante. Y el 1-1 se queda. Vale. Está bien, está bien, está bien. No ha salido mal, ¿eh? No ha salido mal del todo. Está bien. Si no se topdequea una filoasco ahora, podríamos llegar a ganar en esta partida. No se topdequea de un campeón ferviente. Al menos es impar. O sea, qué mal jugado el turno aquel, ¿eh? Qué rabia me da haberlo hecho tan mal. Vale, nos quedamos en 3, pero subimos a 5. Acontecimiento de extinción a impar. Siguiente turno, Sierpe de la Masacre. Ganamos 4 vidas con el tomo Pierdementes, por cierto. O sea, es decir, que estamos ahí, ahí. Esta partida se puede llegar a ganar. A pesar de los fallos, porque he jugado mal. He cometido un par de fallos tontos. Bueno, un fallo tonto, pero... Un fallo tonto, pero un fallo grave. Venga, adivinamos. Aquí ya no importa la ventaja de cartas. No es tan relevante. Otro tomete. 2, 3, 5... Yo creo que nos lo podemos quedar... Quizás sea un poco lento ya. Vamos a quedarnoslo. Vamos con la Sierpe de la Masacre. Y además tenemos ya un bloqueador. Siguiente turno el tomo. Podemos robar carta extra. Y a ver si nos rehacemos aquí. Sí, ¿verdad? Ahí decía Amosowi, quédatelo. Estaba yo con la duda de a ver si encontramos algo un poco mejor, pero... Lo juego y voy a robar, ¿eh? Ah, ese simulacro, qué lástima. Pues yo creo que voy a pegar, ¿eh? Y Saro, 92 nuevos seguidores. Muchas gracias, bienvenido. Vale, un amedrentador cargano. El cual podemos matar. 4 y 3, 7... El cual voy a matar directamente. Y a lo mejor el rival se rinde ya, ¿no? No se rinde todavía. Vale, pues pegamos. Creo que la partida ya es nuestra, ¿eh? Jason Pardarias, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Joder, esta partida lo he hecho mal. A ver, que no ha sido un fallo gravísimo, pero sí, he tirado una carta. Una carta la he tirado, básicamente. La he convertido en nada. Y luego esas cosas se acaban pagando, ¿no? Uro está baneado en histórico, sí, claro. ¿Cómo vamos, por cierto? Vamos bastante bien, ¿verdad? A ver, vamos. 5-1, 5-1. Ojo. A dos victorias del 7-0. Le cambio el título al directo. El directo no he puesto nada de 7-0 ni de 0-7. Lo voy a poner, lo voy a poner, lo voy a poner. Testeando para el torneo del jueves. Estándar con monoblack control. Voy a ponerlo. 7-0 garantizado. 7-0. Espérate, no sé escribir. 7-0 garantizado. Antenotario. No sé escribir. Ahí está. 7-0 garantizado. Vale, ya he cambiado el título al stream. Y pierdo todas las que siguen. Eso seguro, o sea, esas cosas son así, sí. Que no es 7-0, es 0-7. Es extremo, o sea, sea lo que sea. Pero siempre tiene que haber un 7. Ya sea para ganar o para perder. Samurai, creí que merecía ganar el oponente. El oponente, a ver, ojo, que el oponente ha jugado una monorred y tampoco es que haya hecho allí una maravilla de partida, ¿eh? O sea, es decir, yo también he fallado. Larry, bienvenido, buenas. Yo he fallado, pero es que el rival estaba jugando una monorred de pim, pam, pum. Eso te acaba yo, rey. Esta mano es bastante buena porque tenemos anticriaturas, quita cartas. Mira, ves un mazo de criaturas, así que ya sabemos de qué va el asunto. La cuestión es si me guardo esto o gasto el acontecimiento de extinción. Vamos a ver. Un bicho par. Le voy a matar, obviamente, el ladrón de los ricos. Nos ha quitado una tierra del top. Qué pena no haber tenido esto en mano. Ya sabéis la rabia que me da. En el turno 1 o 2, robarme algo de coste 1. Y en el turno 3, robarme algo de coste 2. Es lo que más rabia me da en el mundo de este juego, ¿eh? Esta pesadilla de Alspeth es muy buena porque él si ahora juega Anax, es impar. Acontecimiento de extinción y ya a partir de ahí la partida... Esto nos da ahora... le quitamos una carta de la mano. A ver, el guaje pregunta. No sé si has contestado la pregunta. ¿Qué he hecho de Goblins? Es que se me ha caído la conexión, ¿no? No he contestado nada de Goblins. Quedó muy atrás, quedó muy arriba. A ver si te encuentro. De Goblins. A ver, bajo tu sabiduría y opinión, ¿crees que banearán a Muxus? Yo creo que sí. Y no es que crea que lo banearán. Creo que deberían banearlo. O sea, voy un paso más allá. Los dos tomos son muy buenos contra él. Voy a jugar el doble tomo y vamos a hacer doble adivinar. Os robamos carta extra. No, no, no. Merece la pena ganar estas ocho vidas que nos van a dar los dos tomos. Son muy buenas contra él, aunque sean solo para adivinar. Yo creo que el Muxus lo banearán, pero es que deben banearlo. Bueno, he hecho un vídeo, precisamente el vídeo que he subido hoy a YouTube. No sé qué acogida habrá tenido el vídeo. Pero hablo justo sobre eso, precisamente. No, no queremos más tomos. Queremos un poco de chicha. Queremos un poco de chicha. Aquí la cuestión es si me como el ataque de 5. Yo creo que sí, ¿verdad? Nos podemos permitir comernos este ataque de 5 el siguiente turno. O sea, es decir, no tirar el acontecimiento de extensión. Vamos a ver qué robamos. ¿Por qué tirar las dos cartas hacia abajo? Nos pega de uno, ¿vale? Otra tierra. O sea, es decir, robar dos cartas ahora... Voy a comerme el ataque de 5. Voy a comerme el ataque de 5. Quizás tendría que haber robado antes en mi turno. Por si podíamos jugar algo. Va, ya está hecho. Voy a ver una carta. Vamos a usar esto para ganar más vidas, yo creo. Ah, nos da turno. No, sigue sin jugar cosas. Qué cobarde, cobarde, cobarde. Os voy a robar carta extra. Dios, Matthew. Matthew84, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Me alegro mucho de verte por aquí. Has tenido noticias mías hoy, espero, ¿no? No te he leído en el chat, ¿no? En el chat todavía no has puesto nada. Pero espero que hayas tenido noticias mías. Bueno, pues hay que hacer esto. Me pegó un sustazo. Hoy ha sido un susto bastante potente. Con un adivino y con otro robo. Vamos a hacer eso. Vale, nos comemos dos. Tenemos ocho vidas extras en estos tomos, por cierto. Ahí está, rejuega al gigante. Vale, perfecto. Vale, vamos primero a adivinar con uno. Este remordimiento angustioso es bueno para quitar ese Anax de en medio ya. Creo. Lo vamos a robar. Tenemos seis de maná. Con esto tenemos siete. Hemos robado millones de tierras, por cierto. Como os digo, le voy a quitar el Anax de la mano. Anax y Fe... Uf, las dos son buenas. Voy a cargar el Fénix de ceniza. Porque luego el siguiente turno ya viene el Ugin. Bueno, otro tomo. Luego con el Fénix se lo podemos... Ah, no. El Fénix se lo hemos exiliado. No he dicho nada. Hacemos Ugin el siguiente turno, exiliamos la mesa y fuera. Y se acabó esta partida. Aquí nos comemos cuatro. A ver si no hace filoasco justo ahora. ¿Se ha topdeca la filoasco? Vale, vale. Solo eso. Voy a adivinar primero. Con uno. No más tierras, gracias. A ver, Matthew, ¿has escrito por ahí? Matthew, yo estaba esperando que escribieses algo en el chat. Pero me has asustado y no has escrito nada. Esperaba tu mensaje. Robamos. Ah, podría haber adivinado otra vez, ahora que lo pienso. Oh, este mola. Y otro Ugin. Creo que con un Ugin la partida está finiquitada. Sí, el Fénix. Pero es que también tengo esto para quitarme el Fénix después, ¿eh? Por eso mi duda estaba ya ahí. Nada, pero una vez llegados a este punto, ya no puedo hacer nada. Porque ya el Ugin le va a exiliar todo, todo el rato y fuera. Es que fijaos que tenemos 11 vidas y el tomo este en mesa. Y ya no puede, ya no puede ganar. De hecho le voy a matar el Anax. Deja un token 1-1. Que la voy a matar. Y yo creo que vamos a meter esto en mesa, ¿eh? Y aquí es cuando el ya se rinde, creo. Aquí es cuando es el típico momento en el... Ey, Matthew, he escrito antes pero no he tenido noticias. ¿Cómo? ¿No has tenido noticias? No has mirado bien tu bozón, entonces. Matthew, no has mirado bien tu bozón. Si no has tenido noticias, baja corriendo ahora. A mirarlo. Solo te digo eso. Ah, sí que escribió, dice Nico. Y CSD, por supuesto. No tiene noticias que yo sepa. 6-1. Señoras y señores, a una victoria del 7-0. A ver, dice Samore, mira, Domingo, podemos ver justo el cuadro cuando se le rompe el corazón al oponente. Es Mono Negro, sí. Exclamación mazo en el chat. Y Jesús pide disculpas. Hora de revelar el secretillo a voces. ¿Lo tengo que revelar yo, Jesús, el secretillo? Si viene el 7-0, vamos 6-1. 7-0 garantizado, ya está casi hecho. ¿Lo revelo yo, Jesús, el secreto? ¿O lo revelas tú? Y Gereau, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. A ver, es que es un secreto a voces. Y a ver, ya todo el mundo en el chat lo ha estado diciendo, que es el día de los santos inocentes. Es decir, el día de las bromas. El día del Joker, del Guasón, del bromas. Que es que esta mañana saltó la noticia. No sé si os habéis enterado que esta mañana saltó la noticia. Que al Team MagicBlockTK nos han invitado al próximo campeonato del mundo por equipos de Magic Arena. Y la noticia es que... La noticia es falsa, claro. Jesús pide disculpas. Nos la hemos currado. Ha sido buena. La verdad es que esto ha sido todo... Ha sido obra de Gesu, ¿eh? Yo no he tenido nada que ver con esto. Gesu se lo ha currado. Ha preparado aquí el logo de Wizards. Ha puesto la dirección real. Ha puesto mi apartado de correos. Diciendo que nos invitaban al campeonato del mundo de Magic. De Magic Arena por equipos. Es Emufa. Es una Monoblack. Ya verás. Es Emufa con un cambio de nombre aquí. Y para pillarnos por sorpresa. Vale. Nos va a quitar obviamente la PSG de Elspeth, supongo. Este bicho no es bueno. Cada vez me excepciona más en estándar. Creo que es bueno, pero en otros formatos. Nos quito la PSG de Elspeth. En el fondo da igual. En el fondo da bastante igual. A medio plazo es un bicho que va a acabar muriendo y nos va a devolver la PSG de Elspeth. Lo que pasa es que sí que es cierto que me gustaría tenerla ahora. Porque es muy buena en esta parte de la partida. A ver, Webe. Dice que no consigue copiar el mazo desde la web. Creo que cuando entras en la web... Cuando entras en la web lo voy a mirar. Espérate. Es una Monoblack Devotion, ¿eh? Esto. No sé si guardarme el Anticriaturas. Creo que me voy a guardar este Anticriaturas, ¿eh? Tenemos muchas tierras en mano ya. Vale, entras en la web y te encuentras con esto. En la web de los mazos. 700 mazos, por cierto. Pinchas en Monoblack Control. Y hay que pinchar aquí en Export tu arena. Ya está, copiado. Eso sí, tienes que venir a Magic Arena, poner el juego en inglés, porque si no te va a dar error. Y dirás, ¿por qué da error? Pues porque Magic Arena no está bien programado. Y con el juego en inglés le das al botón de Importar dentro de la sección de mazos. Ya está, debería funcionar. Par y impar. Es un buen momento para el simulacro. Bueno, vamos a desarrollar la mesa. Tenemos 16 vidas. Tenemos el tomo. Estamos sobrados. Y este acontecimiento de extinción vamos a esperar a que sea bueno, ¿no? Porque par y impar. Tampoco es que este... Olo, aquí paga 5 vidas. Poca broma, 5 vidas. ¿Qué web es? Exclamación deck en el chat. O exclamación mazo. Y ahí justo lo ves. Vale, nos va a quitar una carta de la mano. Bueno. Con esta pesada, osped. Y Matthew84 me invita a cenar en Five Guys y dice, no será una inocentada, ¿no? Ya estoy encamado. No soy una inocentada, es en serio. Voy a adivinar que me da miedo lo que pueda tener en mano. Me da tanto miedo que me voy a quedar el quitacartas, creo. Vamos a ver qué es lo que tiene ahí él. Vale, no tiene nada. No tiene nada extra, ¿no? Nos va a quitar de la mano algo. Qué asquito, ¿eh? Voy a jugar esto. Que nos quite lo que quiera de la mano. Bueno, nos quedan 12 de vida. Vamos a robar cartas extras aquí. Nos quita lo que quiera. Vale, me da igual lo que sea. Supongo que el acontecimiento de extinción, ¿no? Quizás sea la mejor carta de la mano. Por cierto, estamos... Esta es la partida del 7-0, ¿eh? Ojito. Poca broma. Pues no es broma, eh, Matthew. Que al final no te lo he dicho claramente. No es broma. Es en serio. Hay una cosa en tu buzón. Pero es que tú entras en tu casa y no miras el buzón. Es una sentada. No has podido acceder al buzón seguro. Claro que he podido. Tengo que dar detalles de cómo es tu casa. No creo que haga falta, ¿no? Nos la ha liado, ¿eh? Vamos a adivinar. Ay, he robado sin querer. Vale, igual. Daba igual una cosa que otra, ¿no? Quería haber adivinado. Me he equivocado. De hecho, mis click. Se nos ha complicado la partida. Bueno, matamos eso. Matamos esto. Supongo que da un poco igual. Ginetomicida. No sé si quizás habría que haber matado la Tritonida. Que tiene toque mortal, quizás. Sí, por el toque mortal, quizás. Habría que haber matado la Tritonida. En lugar del otro. Que el vínculo vital nos da un poco igual, ¿no? Lo de verdad ya suena muy turbio. La verdad es que sí ha sonado un poco turbio, sí. Vale, perfecto. Y juega la Tierra para poder robar carta extra. Está robando algunas cartillas extras. Nosotros también. Adivinamos. Otro troll del puente traqueteante. Par y par. Caca de la vaca. Vale, joe. Tiene triple remo. Vale. Madre mía. Vamos a quitar el acto de salmado. Porque al menos con las tierras podemos bloquear, ¿eh? Podemos bloquear y matarlo. Matar a alguno de los bichos, quiero decir. Vale, creo que voy a sacrificar una de las tierras para bloquear al menos a la Tritonida, ¿eh? Salvo que justo se haya tordequeado. Voy a adivinar con uno y a robar con el otro. Vale, nos ha robado justo remova la velocidad instantánea. Otro tomo. Nos hemos robado los cuatro tomos en esta partida. Me gustaría... Vale, bien. Ojo, es que está robando cartas extra todos los turnos con el Castillo de Nimboscuro. Vale, nos va a ver la mano. No es problema. No es problema. Vale. Hay que gastar esto, yo creo. Lo vamos a gastar. Nos quedan cinco de vida. Tierra de turno no hemos jugado, ¿verdad? Voy a adivinar. Y si es una tierra, la robo y la juego. Que creo que no hemos jugado tierra, efectivamente. Y nos va a mirar la mano y nos va a quitar una carta de la mano, que va a ser el troll, supongo. O el tomo, quizás. Mejor el tomo. Y bueno, estas dos no hacen mucho, ¿vale? O sea, nos quitará el troll, supongo. Pero, ¿por qué a mí? Dos en una noche debería estar prohibido. No me esperaba dos en una noche. Madre mía, vaya sustazo. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Es que no va a tiempo ni haberlo así de Mirdez, ¿no? Sí, de Mirdez, vaya susto más pegado. No me lo esperaba. O sea, no espero dos en una misma noche, ¿sabes? Hay que matar la Yara, por supuesto. Y Hueve, nuevos seguidores, gracias por el follow. Aunque ya me ha salido mucho rato. Vamos a robar antes de nada. Me guardo el troll. Voy a robar otra vez. Y Hueve, muchas gracias por esa suscripción. Primer mes, bienvenido a la comunidad, bienvenido a la familia. Te voy a regalar un cofre de Streamluts por esa suscripción, ¿vale? No tienes cuenta de Streamluts. Así que me pongo en contacto contigo a través de un susurro en Twitch, ¿vale? Y me dices tu dirección. Bueno, te registras en Streamluts y me dices tu nombre. Ya te lo he puesto, Hueve. Me dices tu nombre de Streamluts, ¿vale? Me dices tu nombre de Streamluts a través de ese susurro que te he mandado. Y te doy el cofre de Streamluts de la colección básica. Muchas gracias. Gracias por la suscripción, ¿eh? Primer mes ahí, bienvenido. Joder, es que me da mucha alegría eso. Venga, va, pues... Bueno. Esta partida se nos está complicando. Espectro de Aerorruina, ¿vale? Es Devotion, ¿eh? Venga, robamos una cartita extra. Par, impar. Tenemos 13 de vida. Voy a robar otra vez, antes de nada. Remordimiento angustioso. Es que estamos todo el rato contra las cuerdas, ¿eh? Todos los turnos. 3 y 2, 5. 5. 5. Voy a matar al comerciante plomizo de Asfodel. Vamos a intentar reducir la cantidad de vidas que perdemos. Es que, de hecho, le vamos a quitar también la carta de la mano afuera. Le podría haber matado el espectro de Aerorruina y exiliárselo, pero bueno, solo es un 3-1. No es tan grave. Le queda un 1 y corre muy mal en mano. Tenemos el tomo, tenemos el acontecimiento, tenemos el troll. A ver si juega un bicho par. Que juega un bicho par y ya el acontecimiento ya es redondo. Ahí está, perfecto. Buenas. Bueno, Jaime, muchas gracias por haber estado. Buenas noches. Aquí ya sí decimos par. Ahí sí. Y yo creo que le voy a pegar de 8. Tenemos dos sierpes. Que las sierpes prácticamente lo matarían si se dejan las tres cabras en mesa vivas. Vale, perfecto. Robamos cartita. Fresquibiris, fresquibiris. Pasamos turno. Nos va a matar el troll, supongo que para eso tiene el removal. Yo voy a robar carta extra. Creo que la partida al final... Nos quita justo la PSLspez, pero no pasa nada. No pasa nada porque la vamos a recuperar enseguida. Tenemos 12 de vida, además. Tenemos margen. Vaya partidazas están saliendo. Vaya partidazas están saliendo. Robamos. Voy a robar antes de nada. A ver qué sale. Venga, una sirpe. Sirpe y ganamos. No está mal. Vamos a matar la bandida de la cometa. Vamos a jugar el simulacro solemne. Y la cuestión es que ya solamente con las dos tierras estas seguramente también podamos llegar a ganar la partida. Nos quedan 28 cartas, a él le quedan 37. Hemos robado 10 cartas más, ojo. No ha salido ninguna sirpe en esta partida. No nos ha salido ni una sirpe. Ni una. Llevamos dos. También es cierto. Ni un Ugin, ni un Ugin, ni una sirpe, ni un Ugin todavía nos han salido. Supongo que otro simulacro. O empezamos a atacar ya con las tierras. Le quedan 19 vidas. Está pagando muchas vidas. Vamos a pegar. Vamos a pegar con las tierras. Vamos a empezar a pegar ya con las tierras. Y sellar esta partida lo antes posible. Ah, ya hará, pero tenemos removal para ella. ¿No roba carta? Debería haber robado, supongo. Vale, esta partida creo que aquí ya sí que se acaba, ¿no? Con el Ugin probablemente. Venga, va, menos 3 de Ugin. Game over, salvo que ese top de qué. Justo un removal contra el Ugin. Tiene mareo, no puede hacer nada. Pegamos de dos. Con 26 cartas en el mazo nos sale nuestro primer Ugin, sí. Ah, le ha costado, le ha costado un poquito. Ha estado tímido este Ugin. Llevamos dos sierpes que nos habrían hecho... Mira, a ver si nos vamos justo a la sierpe ahora. Sería lo justo, ¿verdad? Hola, venga. No está mal. Pues no, la sierpe sigue estando tímida. Vamos a cargarnos el espanto de la amargura con el Ugin. No lo puede rejugar desde el cementerio porque le acabamos de exiliar el cementerio hace un momento. Le voy a matar el comerciante plomizo de Asfodel. Aquí ya él se va a rendir, yo creo. Cuando hagamos esto ahora... Vamos a activar la tierra. Son dos ataques y ganamos. Bueno, dos ataques. Bueno, sí, sí. Este y el siguiente turno ya lo matamos. Con la tierra y el Ugin. Vaya partidazas. Vaya partidazas, señores. Vaya... Venga, hombre. Vaya otro top deck. Podríamos hacer menos cinco. Ya voy con todo. Tiene dos cartas en el cementerio. Cinco, dos, siete. Vamos a pegar. Sí, o sea, tiene que bloquear a los yermos retantes porque si no pierde. Siete de vida para él. Le ha puesto algo hasta el simulacro solemne para tener, yo qué sé, bloqueador. Le quedan siete. Siguiente ataque está muerto. Creo que se vino la victoria, chavales. Vaya partidaza. Dice Fer, yo quiero que ganen la mono negra. No le importa cuál de las dos. Mono black, señor. Y tú, Kiyuzumaki. Muy buenas noches. Bienvenido. Me ha pillado por sorpresa. Menos mal que nos quedan diez de vida. Y que no puede... Ya no le sirve nada, ¿no? Vale, aquí como mucho bajamos a seis. Cada jugador descarta una carta. Ah, bueno, para poder jugar el espanto de la amargura. Pero vamos a hacer el menos cinco y ya está ahí fuera. Si hacemos, quiero decir menos, sí, menos tres, quiero decir. No, menos cuatro. Para matar a Rankle también. Siete cero. Le estaba prometido. Ahora te juega un menos diez de vida el rival. Pues no le llegaba, ¿no? No le llegaba a aparecer todo eso. A ver, han cambiado el texto de la Rankle. Ahora dice cada jugador sacrifica el login objetivo. GG coloretes, ahí estamos. Siete cero, ¿eh? Ojo, ¿eh? Me dan además un caballero nacido del fuego. Siete cero. Lo podéis ver ahí perfectamente, ¿vale? Me quito siete cero. ¿Lo veis, no? Siete cero. Lo prometí desde duda. Yo prometí un siete cero y ahí está. Ahí está el siete cero al reclamar el premio. ¡Hala! Todas las gemas del mundo me han dado una mítica que ya tenía cuatro copias. ¿Ah, si tengo cuatro copias de todas las mítica? No. Es que esto no tiene en cuenta la protección de quintas copias. Una rara de M21, que también tengo cuatro por de todo. Y una infrecuente cuarendonga y mil de oro. Es que realmente, es que ni siete cero. Es siete cero. Habéis mirado mal. No pone siete uno. Pone siete cero clarísimamente. Vale, pues hueva. No, no me lo reconoce. Hueva, no reconoce tu nombre, Streamluts. A ver, un segundo. A ver si te puedo dar el cofre de Streamluts que te daría de antes. Ah, sí, sí, sí. Ya lo tienes. Ya lo tienes, hueva. Vale, perfecto. Pues ya lo tenemos. Fer dice que también tiene centicar al cien por cien. A mí me falta alguna mítica, yo creo. Ey, Dimir Deez, muchas gracias por ese cofre de la colección básica de Streamluts. Y ¿sabéis qué? Estoy tan contento. Hemos ganado. Así que yo creo que nos hemos hecho seis siete cero. Vamos a hacer un sorteo, ¿vale? Vamos a hacer un sorteo de tres cofres de Streamluts. Uno de la colección básica, uno de la naranja mecánica y otro de Secret Lair Memes, que son las tres colecciones de Streamluts que tenemos. Así que si queréis entrar en el sorteo, lo único que tenéis que hacer es escribir cualquier cosita en el chat, ¿vale? Escribís algo en el chat para que el bot sepa que estáis ahí y entréis en el sorteo. Y ahora en un minutito lo hacemos. Y así me levanto y voy a por agüita. Ey, Mals33, nuevo seguidor. Muchas gracias y bienvenido. Escribid. Y en dos minutos hacemos el sorteo de los tres cofres seguidos. Un cofre para cada persona. Y no se pueden repetir las personas. Es que estoy deshidratado. Tengo que beber algo. Vale, hueve, ya tienes tu cofrecito que te prometí antes. Adri Marley's, tengo que hablar con él, que antes hablamos. Vale, perfecto. Todo en orden, vale, dadme un segundo. Voy a por agua y hacemos el sorteo de los tres cofres. ¡Qué trolls que sois! ¡Pum! Un saludo para Hueve. Me ha hecho volver para esto. Muchas gracias, Hueve. ¡Ay! Eker SRP. Muchas gracias por esa donación de 100 bits. Muchísimas gracias. Dice, feliz Navidad domingo. Aquí mi detalle de reyes por muchísimas gracias. Feliz Navidad para ti también. Y me voy a beber agua. Ahora vengo, un minuto. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ya estoy de vuelta Venga va, sorteo Cofre de String Loots de la colección básica En 5, 4, 3, 2, 1 And the winner is Hey, Raspa Yuyu, nuevo seguidor Muchas gracias, bienvenido Pues ha sido Mr. Lore Profundo Pues nada, enhorabuena Mr. Lore Profundo Te dejo el cofre en tu cuenta de String Loots ¿De acuerdo? Y mucha suerte con él Matthew dice Tongo Como lo puedes de otra manera Pero Matthew, ¿has bajado ya al buzón a ver lo que te he dejado en el buzón o no? Vale, Mr. Lore Profundo Tienes ya tu cofre de String Loots En tu cuenta de String Loots De la colección básica Venga, segundo sorteo Sorteo de cofre de la naranja mecánica La segunda colección de String Loots Que tiene el canal En 5, 4, 3, 2, 1 And the winner is Amosowi Dimir de Zizetongo Amosowi Ahí lo tienes Tu cofre de la naranja mecánica Ya lo tienes Perfecto Venga, va Y un tercer y último sobre Para otro afortunado De Secret Lear Memes En 5, 4, 3, 2, 1 Ya sabes que no se pueden repetir Y and the winner is Nico A Nico le tocan muchísimos cofres de String Loots Aquí hay Tongo Nico 907 Te dejo el cofre de String Loots de la colección No, de Secret Lear Memes Ya lo tienes en tu cuenta Vale, perfecto Pues nada, enhorabuena a los ganadores Y suerte con los cofres A ver si salen ahí cosas buenas Y nada, perfecto Pues ya lo tenemos Habéis visto que guapa está La nueva camiseta de MagicBlock The Cap Habéis visto que guapa está Por solo 12 euros Envíos a toda Europa Desgraciadamente no puedo ir más allá Y la oferta acaba O sea, hasta el lunes 18 de enero El lunes 18 de enero se acabaron Ya está 20 días tenemos para comprarla En el chat Exclamación camisetas Venga va A ver, os voy a mostrar Qué os ha parecido la Monoblack Control La Monoblack Control Mira, yo sinceramente Rankeando con ella no me iba mal del todo Jugando en amistoso Va bastante bien lógicamente Pero amistoso el nivel es más bajo Y quería probarla sin rankear En un evento construido Y hemos hecho 7-1 Bastante bien Incluso jugándola mal Creo que la hemos jugado bastante mal Creo que nuestros rivales Tampoco es que Tampoco es que lo hiciesen muy bien Richard me dice Vende a Amazon para que llegue a México Es que eso es un jadeo No, el Asti no te ha tocado Lo siento Bueno, el caso es que Me parece que es un mazo Creo que es el mazo con el que voy a jugar el torneo No hemos jugado a Best Top 3 Pero de banquillo llevo 3 Cryptas de Tormod 4 Coacciones 3 Nigromencias 2 Verdicto de las Sombras Y 3 Intervención de Erevos Un poco variado Contra Control tienes las Coacciones Contra Cementerios la Crypta de Tormod Contra Mazos de Criaturas Verdicto de las Sombras E Intervención de Erevos También contra Mazos de Criaturas Y la Nigromencia Contra Cosas que no puedo Quitarme de en medio Por ejemplo ¿Sabéis cuál es el mayor problema del mazo? La única partida que hemos perdido Ah no, al final la ganamos Creo, ¿verdad? La del Cromledge O la perdimos ¿La ganamos? No recuerdo ya si la ganamos Ah, la ganamos Pero el Cromledge es una carta Que de verdad Que es que te cuesta muchísimo Quitarte de en medio Y la Nigromencia Dices Cromledge Y te la has quitada de en medio Para siempre Entonces la Nigromencia Yo creo que es para ese tipo de mazos O contra algún mazo de control De estos de De destrucción presagiada Ah, el que nos ganó Fue el de la destrucción presagiada Precisamente Pues contra ese te metes Cuatro coacciones Y tres Nigromencias Y le vas a hacer la vida imposible Bueno ¿Qué color de camiseta cojo, Domingo? Dice Totti Barrola Oh, pues si vas a comprar una Me da igual La que más te guste Hay 50 colores Bueno, 50 Hay muchos A mí Me gustan mucho Este amarillo Este amarillo apagado Este amarillo chillón No Me gusta este amarillo apagado Pero Tiene un problema Como Tiene un color así Un poco verdoso Me acabo de dar cuenta Tiene la capa verde No me la voy a poder poner con el croma Si es que no soy nada listo La capa es verde Con el croma se va a transparentar Bueno Pues ya está hecho Me gusta este color Como digo Lo que pasa es que este color Con el croma seguramente no va a ir bien Yo me la he pillado el negro Yo me he pillado una en negro para mí Y Que lógicamente la tengo que pagar ¿Sabes? Me gusta así Este tono azul El rojo chillón Esos son mis colores favoritos Yo creo Más o menos Amarillo pobre Si lo puedes llamar así La roja mola más El oeste mola más ¿Cómo? ¿Que Emufa usa croma azul? ¿Por eso se le ve tan mal? Emufa Hazte presente Tu croma es azul No me extrañaría Porque se ve fatal Bueno El otro mazo que estaba planteándome jugar Es este de aquí Rack 2 Una Rack 2 Una Rack 2 Midrange Lo que pasa es que lleva muchas muchas cartas de escapatoria El problema es que este mazo Es que solo gana abribones Pierde contra muchísimos mazos Usa croma de pobre Es azul Así le va Pero es que claro Es que ¿A qué se debe que uséis croma? Pues a ver Si no uso croma O sea Si uso croma Se ve más pantalla O sea Es decir Si no usásemos el croma Estaría tapada la mitad de la pantalla Con el croma Así Parece de mentira Es de un verde tan brillante Y tan Que parece de broma Es que tapa demasiada pantalla Al meter el croma Lo que haces es que La mayor parte de la pantalla Se sigue viendo después del croma Bueno Sabéis rostras gracias Para haber estado hasta mañana Juega Monoblue Tempo El problema es que A ver Es que no quiero ranking A ver Dice Jesús Emufo es fan de los pitufos Hasta mañana nebulosa Mejor la Monoblue Tempo Venga va Por petición Hace mucho tiempo Que no juego la Monoblue Tempo Hace bastantes días Que no la juego Pero Venga hombre Pero para que veáis Lo buena que es Es que me encanta Este mazo es imparable Que pruebe mazos del suscriptor La verdad es que Debería probar algunos mazos del suscriptor Es una cosa que tengo pendiente Realmente Venga va Voy a jugar esta partida Con Monoblue Tempo Y a lo mejor Hacemos eso del mazo del suscriptor A continuación Para que veamos Para que veamos que es lo que nos han Puesto estas últimas semanas Estos últimos días Ey buenas Buenas Nandi Buenas Jesús Trujillo Eso Pues no tenemos una mano muy buena Nos falta la curiosidad Pero bueno Vamos a ir avanzando A ver que pasa Alguna Monoblue Devotion De Dequeo No No tengo ninguna de esas Es una combinación Un poco Complicada La win condición es que se rindan Oh Ya tenemos la curiosidad Pues ya está Ya hemos ganado chavales El otro día No sé con quien estuve charlando Que me decía que Que no conseguía Ganar a Goblins Y yo le dije Pero si ganar a Goblins Es súper fácil Aquí porque me he girado Porque me he dejado solo mano azul Porque le voy a hacer en Samara Lo que juegue Entonces ya tengo dos bichos en mesa pegando Eddy Los castillos son Absolutamente Innecesarios Mira Ya me estoy arrepintiendo De haberme girado Porque me ha colado el cuerno ese Que se lo podemos subir a la mano Se lo ha subido a la mano Y se lo vamos a contra Es que el problema Contra Goblins Es que el horadar de hechizo No tiene ninguna utilidad Ninguna Salvo que el rival Jueguarerías Como piedras mentales O cuernos de regaldo O cosas así Entonces es la única utilidad Que le vas a sacar Por cierto Ya lo hemos matado Porque la Terramandra Pega de 5 El siguiente turno Ah no Lo dejamos a 1 5 y 2 7 y 3 10 Y el pulpo Ya está Ya está hecho Casi hecho Casi hecho Nos hace falta un counter Un unsammon Y listo Matrona Trasgo La cual podríamos Contrarrestar Pero no hace falta Contrarrestaremos Lo que jugué después Y ya está Tiene 4 y 1 5 de mana Se busca un minero De Skirk Vale Y se rinde Nosotros obviamente Lo que iba a hacer Ahora al final del turno Es jugar el pulpo Jugar el ladronzuelo Y éramos letales Creo Si robábamos isla Éramos letales Porque subíamos La Terramandra A 5-5 Y eran 5 Y con el pulpo Esto pega de 3 Y 3-8 Y 3-11 Justo éramos letales El castillo No hace falta para nada Lo metí Porque la gente me dijo Mete el castillo Mete el castillo Lo metí Y no lo he usado Nunca Nunca lo uso Absolutamente Para nada No hace falta Es que no Es una carta Que nunca le sacas partido Porque el mana Siempre lo estás usando Para otras cosas Más importantes Vamos a ver Si entras En el mazo Del suscriptor Vale Vais a ver Lo que me he ido encontrando O lo que nos vamos a encontrar Mejor dicho El problema es que algunas cartas Esta por ejemplo No sé si me va a faltar alguna carta Vale Adrikpo Adrikpo Puso este mazo El mazo de las chandras Vamos a ver si me falta algo No, lo tenemos todo Es de histórico Bueno, pero es de Adrikpo Vamos a poner que es de Adrikpo En lugar de Que es de chandras Vale Este es el primer mazo del suscriptor Que además yo le tenía echado el ojo ya Este mazo pensaba subirlo al canal Seguramente Un segundo Vamos a poner unas fundas adecuadas Estas Las de chandra Vale Este es el mazo del suscriptor De Adrikpo ¿De acuerdo? Un mazo de chandras Que lleva Los reguladores de chandra Y luego chispas Chispas Y chandras Un montón de chandras El problema La idea de la tormenta Mata tus propias chandras Entonces Yo creo que la idea de la tormenta Habría que cambiarla por chispas normales Y ya está ¿No? Igual de chandras Ah Nico de CS Tú eres un pan Pues si yo Si prefieres este nombre En vez del otro Es que al final Creo que el mazo se cayó De la sección Lo grabé Lo intenté grabar Salió muy mal Y al final No lo llegué a subir Le vamos a jugar el mazo de chandras Partida amistosa con él Venga va Al final El nombre lo he escrito mal Pregunta Fer ¿Qué se cicla de Amon? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Qué cartas hay de ciclo en Amon? ¿Qué? 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 Pregunta Larry Que si sigo el lore de Magic No La verdad es que no sigo absolutamente nada El lore de Magic No es una cosa que me atraiga nada del juego No le voy a dejar ni la oportunidad De que nos pueda Liar el asunto Juego el tomo Porque el siguiente turno Podemos robar carta extra Y nos sobra un mana Para hacer el choque además Que puede ser muy importante Pues mira casualmente El rival juega Monoblutempo El problema es que siempre necesitan las tierras En estos mazos Debe tirar para abajo Porque ya robaremos otra tierra Espero O no Venga choca la sirena Se muere ¿El torneo del jueves sigue siendo a las 4 de la tarde? Sí Víctor 4 de la tarde Hora de España UTC más 1 En ese horario sí Que ya sé que te viene un poquillo mal Sí como en el anterior Ey crack en PC Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido The Furcius Team Y Beast Gladial Nuevo seguidor también Muchas gracias Bienvenido ¿Has visto la moneda de Plainswalker? Es muy chulo ¿Purby Red? Sí lo he visto Sí Es mi estilo de mazo Sí Está guay Venga Dame una tierra No se ha parado Eso lo hace siempre Bueno Aquí nos va a contrarrestar la Chandra Supongo No la contrarresta Buah Pues adiós Adiós O sea Si la Chandra No nos la contrarresta O ya le gana la Chandra Curiosidad Vale Pega A la Chandra Además No Ya decía yo Es que además La curiosidad No robas Solamente es cuando Hace daño al oponente Voy a robar antes Con la Chandra Otra tierra Vale Pues Regulador de Chandra Vale Pues Tomo Pier de Mentes Y ahora descartamos una tierra con el regulador Ahí está la Dronzola Chandra Vale Estamos en apuros Voy a Tampoco igual Voy a adivinar Por si sale un choque Esta carta puede ser buena contra él Me la voy a quedar De todas maneras Creo que precisamente Este mazo que nos ha mandado a Drikpo Este mazo de Chandra Creo que si pierde contra alguien Pierde precisamente contra la Monoblutempo Es contra quien peor lo vas a pasar Porque es un mazo muy lento Y que depende de que una carta en concreto entre Si te la puede contrarrestar Te va a ganar la partida Vamos a A robar y descartar O descartar y robar Mejor dicho Descartamos montaña Vale Ira de la tormenta Nos va a contraestar la Chandra Fin de la historia Vale Pero creo que había que hacerlo igualmente Está robando dos cartas extras por turno Tendríamos que robarnos Una chispa extra Otra curiosidad Madre mía Como si nos complica Bueno pues este mazo Es el mazo que nos ha mandado A Drikpo El mazo de Chandra Que me gusta mucho Porque es un mazo tipo Big Red Y los mazos Big Red Monored De grandes hechizos de control Las monored de control Me parecen preciosas Vamos Son totalmente mi estilo de mazo Tres cartas por turno extras Tenemos que robar Un par de chispas Uno de los problemas Es que se nos han ido Dos choques al principio Y no sé si vamos a llevar Muchos más Vamos a adivinar Antes de robar Otra montaña más Robamos Es que Veis que los hechizos Son de coste 4 Él roba 2 Tres cartas extras por turno Dos de ellas son counters No vamos a poder ganar Vamos a jugar La ira de la tormenta Nos la contraré esta Vamos Si no tiene un counter Yo creo que no podemos Ganar esta partida Voy a jugar esto girado Para tener más mana El siguiente Siguiente turno Qué curioso Te la manda La del rival Por Bastante normal Lo malo es que Tiene 6 de mana La puedes subir Si la subimos perdido A ver si no se da cuenta O sea La puede convertir en un 5-5 Entonces ya sí que no la matamos Ah vale Que tiene 3 curiosidades Que por eso es bastante curiosa No había pillado el chiste No había pillado el chiste Nah partida perdida Vale Es que hemos robado dos chispas seguidas Vamos a tirar línea de la tormenta Lo primero Y Gidwesp Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Aquí a lo mejor se la liamos En respuesta le matamos la terramandra Se la hemos liado Se la hemos liado muchísimo Y le voy a matar la otra terramandra también Es que hemos robado dos chispas de coste bajo seguidas Y eso nos ha dado la vida aquí totalmente Espérate que he tirado He tirado una chispa sin necesidad He tirado He tirado una de las chispas sin necesidad Y esta valería de la tormenta resolviéndose Se me ha olvidado No me he dado cuenta A ver Esto solamente descarta Montañas O cartas rojas Vale Si, si, si He hecho una cosa super absurda O sea Es que he dado por hecho que me la contrarestaba Os lo juro He dado por hecho que me la había contrarestado Y que por eso estaba haciendo lo demás Dimir Dez dice Calvito sexy despistado Calvito sexy despistado Totalmente Totalmente correcto Uff Bueno, esto lo podemos bloquear con la tierra Uff, son dos Lo podemos seguir bloqueando con la tierra Aquí ya se ha sobrado Vamos a matar ese al menos 23 vidas Pero no van a ser suficientes Es que he robado 3 cartas por turno En extras varios turnos Para que quede claro que se moría Es verdad Vale Si no tuviese counter Si no tuviese counter A esta Chandra Evidentemente tiene counter Porque esta Chandra Con el menos 2 Nos podría haber permitido Venga Ahora vienen los desatadores Los degolladores Perdón Ala Venga Fiesta de las plumas Que nos matan un ataque Wolfgard Dice Odio los decks De counters Bueno Creo que esa chispa No habría cambiado mucho El resultado final Y es que nos ha inundado El final de bichos Si Nico Lo siento Salieron muy mal Es que Que mazo era Es que me pareció bueno Sobre el papel Tenía buenas opiniones Luego me puse a grabar Estuve una hora grabando Y perdí creo que todas Todas Y dije Esto no lo puedo subir Es raro que yo no suba un vídeo Vale Para que un vídeo Un mazo no lo suba Es que tiene que haber salido muy mal Pues salió muy mal Salió muy mal Tuve que Tuve que Destruir Los 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 archivos Era el de los dinosaurios Que pone tokens Ya no me acuerdo Como era Es que veo tantísimos mazos Al final Piénsalo Al final El cabo de la semana Lo que recuerdo Es que salió tan mal Que lo tuve que borrar Y los de dragones Aún no he tenido tiempo Mañana es mi día De mazo del suscriptor Mañana es el día En el cual me pongo a A estudiar Estas cosillas ¿No? Deshacerte de las pruebas Si Más o menos Algo así fue Si Totiparola Algún mazo de panarmónico Hay que hacer Si Nada Estoy de acuerdo Esa tierra que tiro para abajo No sé si ha sido tan buena idea Vale Si Ahora si me parece buena idea Voy a robar carta Con el tomo Pier de mentes Y a tirar la ira De la tormenta Fer dice que subió Una de taxes De humanos Muy maja A ver Los mazos De la última semana Aún no los he visto Los pensaba ver mañana Pero como habéis comentado De hacerlo hoy Pues digo Venga pues lo hacemos hoy Así que Será más de mañana Mañana miraré todos Vamos a empezar con este Darick Pues este mazo de chandras Me llama mucho la atención Porque es una big red Es un mazo de chandras Es original A ver que este mazo de chandras Ya lo intentamos crear En estándar El año pasado Y no funcionaba Yo supongo Que tenemos que hacer La ira de la tormenta Esto hasta cuánto sube Más 3, más 3 Ah no, espérate Que no lo matamos Pues nada Paso de turno O sea Si él no quiere jugar Venga podemos hacer esto Si acaso Hacemos esto Robamos con el tomo Pierdementes Y ya está Tenemos 18 de vida Si fuese a hinchar el caballero A lo mejor hasta me gasto El choque Para matarlo en respuesta Claro esto es histórico Claro esto es histórico Digo porque me hace Una compañía reunida Pero que formato es este Ahora si que La ira de la tormenta Ya si que se pone interesante Vale Mientras pegue solamente de 4 A lo mejor puede salvar Un caballero a la legión de ébano Pero luego le tiramos Un choque y fuera Ufff Vale bien bien Porque le vamos a ir al choque Al 5-5 Está controlado Está controlado Ir a la tormenta Más choque Al 5-5 Alá venga Pues aquí va a conceder El rival se va a rendir Salvo que tenga Otra compañía reunida En mano Y piense que puede Remontar esto Ahí está 4 a todo Choque a La bestia enamoradiza Por si acaso Y aquí es cuando El oponente concede Salvo que se toque Que ya digo Salvo que tenga Otra compañía reunida Se va a rendir Vamos a adivinar A ver si robamos Tierra quizás Para la chandra de 6 La chandra de 6 Con el reculador De chandra Mola Pones ahí Dos emblemas De estos Pues yo creo que sí A ver Lo malo es que Es un mazo con negro Seguro que nos la va a matar Ahora que lo pienso Como creo que nos va a matar El primer planeswalker Que juguemos Porque el mazo negro Puede llevarse Del jefe de sangre O algún removal negro Vamos a jugar Esta chandra primero Y vamos a copiar Su habilidad ¿Cómo funciona esto? Vale Os juro que es la primera Que la voy a usar No sé ni cómo se usa Ahí está Pegamos de 4 Que no está mal Y pasamos turno Vale Estamos jugando Contra una Golgari agro De histórico Que Parece que tiene Bastantes cosillas De toque mortal Por cierto Tiene bastantes Cositas de toque mortal No es Únicamente de toque mortal Pero fijaos Lleva hasta lanzanera Ejemplar O es de caballeros No, caballeros no es Porque esto no es caballero Lleva muchas cartas Que no son de caballeros Vamos a ver Si robásemos un choque Y lo matamos Uy Cuando lo he visto Pensé que era un choque Vale Roba carta Y pagando vidas Vamos a poner Otros 4-1-1 Lo dejamos ya en 10 de vida Es que podríamos hacer Incluso esta chandra Pero le mataré a lanzanera Ejemplar Y listo Me estoy conservando Mucho las chandras Estas Pero bueno Chandra de 4 Podría haber sido Una opción También es cierto Es que Da un poco igual Ahora por ejemplo Si me robase La séptima tierra Haría esta chandra Con dos emblemas Con el recordador de chandra Y también se acaba Es que esto es lo que yo me temía Que se nos iba a venir Un jinete homicida O alguna cosa por el estilo Y es por eso Por lo que también estaba esperando Me descarto la ira de la tormenta Porque yo creo que Ya nos da un poco igual A estas alturas Ahí está la chandra Vamos a hacer el más 6 O sea el más 1 Más 2 perdón Lo duplicamos Como le queda noche de vida Está prácticamente muerto Bueno ojo Que esto tiene vínculo vital Si no tiene Otro remover Igual para la chandra Esta la chandra gana En dos turnos ya La mató No Simplemente pega Entonces ya Es demasiado ya Y se mata Su propio ¿Cómo? Ah vale El empujón fatal Falla en resolución Vale bien bien jugado Pasa que hay mucho Removal y counter En este meta Pero con algunas cartas En este trick Puede ir Te recomiendo Darle una ojeada Al raptor Merodeador de M20 Y el cuerno del heraldo Para el tribal de dinosaurios Yo creo que iría mejor Y más si le agregas Ritmo de los salvajes Quizás ritmo de los salvajes No pero el cuerno No me ha parecido Mala opción El cuerno del heraldo este Venga vamos a echar Una siguiente partida Con Chandra El mazo de Adrigpo Vamos a poner bien el nombre Una tercera y última partida Con este mazo Y a ver La verdad es que tiene Un par de votos positivos En el mazo del suscriptor Ya sabéis como va esto En el discord Tenéis el discord debajo del vídeo Hay un enlace al discord Os unís Y hay una sección Que es la del mazo del suscriptor Y el primer mazo que he cogido Era este Del día 23 de diciembre De Chandras Que me gusta Me gusta Pero lo veo un poco flojo Para histórico Me gustaría que nos tocase Un goblins Es que este mazo Para echar más horas El torneo del jueves Solamente pueden participar Vástagos Y para ser vástago Lo único que hay que hacer Es canjearlo Con puntos del canal Debajo del chat Donde está Doraemon Los puntos Doraemon Hay una opción Que es esto No sé que hace A ver Es hecho que Espérate ¿Qué hace esto? Os juro que no sé lo que hace Al comienzo de tu paso final Si un permanente contra Ahora que dices Que esto es buenísimo Esta carta está rotísima Menudo timo, ¿no? Crea 1-1 No sé por qué ¿Por qué sí? Me voy a matar el caballero ¿Cuenta esto para la revuelta? La reserva oculta No, ¿verdad? No Vale, chachi Eso es importante No he adivinado Se me ha olvidado de adivinar Si es que soy un máquina Vamos a meter esta chandra Espérate ¿He jugado a tierra? Sí, sí que he jugado a tierra Desembarco de la legión Pues sí Un permanente Que controlabas Dejó el campo de batalla Este turno No, tomos ya no queremos más Gracias Esto hace 2 puntos en cualquier objetivo Y esto no Creo que voy a pagar 3 vidas Vamos a meter esta chandra en mesa No sé por qué No he activado primero La otra chandra Sinceramente Habría sido lo más inteligente Habría hecho el más 1 primero De esta A ver qué salía Vamos a ver qué salía Otra chandra La que he jugado desde la mano Es que lo he hecho fatal No he estado yo nada Nada atento A mi jugada Lo que he hecho Ha estado fatal O sea He jugado esta desde la mano Y he exiliado una Al cementerio O sea, fatal Bueno, he exiliado una Ahí está Al cementerio no Nos ha hecho aquí El darle alarma Nos daría un poquitito Oh, proceso de Procesión de ungidos Perdón Ojo al menos 7 de esto Vamos a empezar con el más 1 de esto Vamos a hacerlo bien esta vez Nos cargamos un par de bichejos Este que tiene un club vital Y ese por ejemplo Vale Vale Perfecto La chandra de la guerra De la chispa No me parece gran cosa ¿Cuál es la de la guerra de chispa? ¿Es esta? Es que es mejor en mazos muy agresivos Es que es verdad Que en un mazo de control Como este es peor Esta chandra es peor En este mazo Ahí estoy de acuerdo Sí Esta chandra es para una monorred agresiva No para una monorred de control Como la que está Crea 4 fichas Venga ya A ver si robamos una ira de la tormenta Ah no Que nos matan nuestras chandras Dios Que tiene 8 tokens Ufff Ufff Uy la que hemos liado ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Bueno podemos duplicar esta chandra Ponemos un montón de contadores En nuestras respectivas chandras Ah si lo que se ha hecho antes Podría haber hecho este menos 7 Bueno ya veremos el siguiente turno A jugar esto girado Para tener más mana el siguiente turno Y nada No nos mata ¿no? Es que a lo mejor nos mata A lo mejor tira un más uno Más uno a todo y nos mata Uff que mazo más raro Y que mal estoy jugando Es que tiene muchas habilidades Y las estoy No me acuerdo de lo que hacen las chandras Y las estoy usando mal Y Eugernaut Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido ¿Nos mata alguna de esas chandras? Ninguna ¿verdad? Ah si, si Si mato a una Y la de la tormenta ahí fuera ¿no? Ah bueno ya Si, si Hay una chandra que Ah bueno con esta Es verdad no lo había pensado Podría haber estado dando 4 de mana extras Voy a adivinar No Vamos a hacer eso ¿eh? Me ha gustado la idea No sé muy bien a dónde va esta partida La verdad Vuelvo a hacer aquí otro más uno Pagamos otra vez automáticamente Duplicamos Un triunfo de chandra Un gigante aplasta huesos Vamos a hacer eso que habéis dicho Si Lo de sacar 4 de mana No es mala idea Y entonces podemos hacer por ejemplo Es que creo que hubiera por sus vidas Vamos a ir a por sus vidas Lo bajamos aquí a 13 Tiene Tiene 11 tokens No lleva nada que de más uno más uno En cuanto tenga algo de más uno más uno Nos mata ¿eh? De un golpe Que llevando todos esos tokens Tendría que llevar algo de más uno más uno Es que no ha jugado nada O sea Solo ha jugado tokens No ha jugado ni un confiscar pensamientos Ni un removal Muy plano ¿eh? Y sigue atacando más las chandras Esta hacemos el menos 7 Espérate Podemos copiar esta Podemos copiar el menos 7 con la otra Con el regulador de chandra Pero claro Con 7 tierras tampoco va a ser suficiente Es que no sé qué hace Creo que lo matamos Estos son 7 daños Directamente le van a quedar 6 de vida Y a poquitos choques que salgan Vamos a hacerlo Venga va Nos dan 14 cartas ¿no? Supongo Venga venga Más allá Ha salido solo en borralla A ver Creo Creo que no matamos Creo que no lo matamos Ah bueno Podemos hacer la chandra No pero tampoco Ah bueno sí Con la chandra de menos 3 Claro claro Con la chandra de 6 Eso sí Me he autodequeado el mazo entero Y le tiramos el choque a él Lo dejamos a 4 Y nos quedamos con esta chandra Con 2 contadores Le quedan 4 de vida Todos los tokens se mueren Y en principio Pues deberíamos haber ganado ¿no? El mazo del rival era malísimo Isra Nuevos seguidores Muchas gracias Bienvenido Yo creo que lo más normal Es que un mazo Como el que tenía este rival Nos ganase fácilmente Con cualquier efecto Efectivamente Cualquier efecto de más uno Más uno De dopar O de lo que sea Nos tendría que haber ganado Muy fácilmente Y no ha sido así Encima tierra ya había jugado Bueno esto es lo que No le habíamos dicho al rival Que teníamos los choques en mano Era curioso Sí Pero muy plano Es que no ha jugado Ni un solo quitacartas Ni un solo anticriaturas Ningún tipo de disrupción Ni defensa A ver Eddie Dice Soy prácticamente nuevo en Magic Arena ¿Recomendáis montar un mazo Para estándar Estando a punto de terminar la temporada? Es que no La temporada O sea a ver No tiene nada que ver La temporada Con la rotación Temporadas hay todos los meses La rotación de colecciones Que hacen que estándar Deje de ser legal Es en septiembre Así que Tus mazos Te van a durar 9 meses Vale Uh Tenemos un mazo Super interesante a continuación Este mazo Es crema pura Y me he enfrentado a él Varias veces Y he perdido Todas las veces Me faltan cartas De hecho Es este mazo de aquí Y es el mazo de Arrast ¿Qué cartas me faltan del mazo? A ver Ah me faltan los 3 El Structatic Pameler Que en español Por cierto Vamos a poner en español El juego En español Se llama Perforador Electrostático Me faltan 3 Y no tengo ni un solo Comodín raro Así que lo que vamos a hacer Es ir a la tienda Vamos a comprar unos sobres De Calades Remastered Y a ver si es suerte Y en estos sobres De Calades Remastered Me sale Me sale algún Electrostatic Pameler de estos Si lo haces muy rápido Se buguea Y empiezan a acumularse sobres Y bueno Caca de Cac Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido It's Pameling Time Víctor Sigues por ahí ¿Qué tal? Me alegro de verte por ahí Vamos a ver los sobres A ver si nos sale algún Electrostatic Pameler O en su defecto Comodines raros Para poder jugarlo Caricep No es Aitor Abe Muy buenas Bienvenido A ver A ver Luque Dice La Infectless De estándar De la época Yo la jugaba Roja-verde Con las sidras Algún día Volverá El tema La temática De Infect Es una temática Que yo creo que Tiene muchas papeletas Para ser reimpresa Pues no No nos ha salido De momento Ningún Pameler Corazón de Kiran Aún me faltaba Algunos Y son míticos Así que Ese sobre Ha estado muy bien Fumigar ¿Qué hacemos? Compramos algunos sobres más Tengo un comodín raro Vamos a comprar Algún sobrecito más De Calades Voy a comprar Venga Tres sobres más Por 600 gemas A ver si en alguno sale Como mínimo Sacamos un comodín raro más Nada 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 Venga Último sobre Dame un comodín raro O un Pameler No me voy a tener que gastar más gemas Justo El último sobre Perforador electrostático Vamos al mazo El mazo De Arrast A ver Yo recuerdo Cuando empecé El canal Uno de los primeros vídeos Que hice Era un vídeo Con perforador electrostático Ahí está Voy a tener el mazo completo Vamos a poner unas funditas Chulas A ver Que fundas encajan aquí Yo creo que estas Y el Vale ¿Cómo funciona este mazo? El perforador electrostático Cuando entra en juego Da 3 de energía Y pagando 3 de energía Gana más X más X Donde X es su fuerza Así que Que hemos tenido suerte Sí Así que La idea es Doparlo Por ejemplo Con un más 2 más 2 Ya es un 3-3 Y por cada 3 de energía Que gastas Se duplica Digamos la fuerza Básicamente El texto Podría decir Se duplica Su fuerza Cada vez que pagas 3 de energía Como es muy fácil Juntar 9 o 12 de energía Es que matas casi De un golpe En cuanto lo dopas Con un más 2 más 2 O lo que sea Venga vamos a jugarlo Ten muchas ganas De probar este mazo El mazo de Chandras Tiene papeletas Tiene papeletas Pero el mazo de Víctor También El mazo de Adrikpo Está guay A ver el mazo de Arrast De histórico Una cosa muy importante Y es No sé si lo habéis notado El mazo del suscriptor Casi siempre es histórico Casi siempre Porque Porque Histórico da mucho juego Como hay muchas muchas cartas Mucha variedad Esta mano es Morigan Como hay muchas cartas Hay mucha variedad Hay muchas posibilidades De construir mazos chulos Me la voy a quedar Me voy a quedar La filo asco Yo creo Y a ver que dice Godgari Buenas, bienvenido Dice Yo jugué al Calades Cuando estaba La beta de Magic Arena ¿Cómo es que lo sacaron Ahora de nuevo? ¿Y qué tiene diferente? ¿Es exactamente igual? ¿O prácticamente igual? Solo que han quitado No sé si han quitado A lo mejor 30 o 40 cartas Pero de las comunes Malas que no valen Para nada Así que no hay Ningún cambio grave Básicamente Lo han vuelto a sacar Porque tienen la intención De sacar todo el Magic Hacia atrás Que existe Esa es la intención Entre comillas ¿Vale? Entonces Calades ya está Ya estaba programado Dentro de Magic Arena No les costaba nada Programarlo otra vez Yo creo que hay que entenderlo Un poco de esa manera Pues vamos con el Pameler A ver, no va a bloquear Supongo No va a hacer un doble bloque Ahí a lo loco Entonces A ver Salió de Standard Y lo quitaron De Magic Arena Pero la intención Era devolverlo en un futuro Porque quieren sacar Los formatos antiguos Empezando por Pioneer Van a empezar por Pioneer Y a lo mejor Pues continúan Con Modern Con Legacy Con Vintage Con todas las cartas Han dicho que no es su plan Pero bueno Posiblemente si lo sea En el fondo Hey Gentayo Buenas Bienvenido Ah mira Dice Nico Que nunca había jugado histórico Y que con el torneo del jueves Se ha quedado viciado Es que el formato Está muy bien Es cierto Es un formato muy bueno El formato de histórico Es muy bueno Muy amplio Mucha variedad Me has liado Chaval Me has liado Es que eres tonto Ha tenido dos piratas No lo he pensado Pero Si hubiésemos podido matar Los dos piratas También se la liábamos Obviamente no voy a pegar Porque el perforador Es más importante Dice Ergomir Espero que saquen Mirrodin Eso es muy hacia atrás Pero Puede llegar a ocurrir Pero si La cuestión es que Esta colección Calades Y Amonkhet Sus dos respectivos Bloques de dos colecciones Los tenían ya hechos Uh Esto podría ser letal ¿Verdad? Voy a ver Si Le forzo a girarse Vamos a ver si forzamos A que tiene un counter La última carta a la mano Contrarest a esto Es justo lo que queríamos Tenemos seis de energía Entonces Pegamos con los dos Y Godgari Muchas gracias por el follow Más cuatro Más dos Es que este mazo Es una locura No, pero no lo matamos Lo matamos porque Hemos tenido que gastar Uno de energía Para jugar el hechizo Vale, vale Ya lo Ya Me he precipitado Es que quería hacerlo Y lo he hecho a lo loco No tendría que haberlo hecho así Me tendría que haber esperado Un turno más ¿Verdad? Y se rinde Ha hecho bien en rendirse Porque había un pinazo Que ya perdía Los Kidkins Ah, con Kidkins Hice top 8 En un PTQ una vez En un campeonato de España Súper fácil Que pasada de mazo En bloque construido Del Orwin Además Era bloque Bloque construido Es mi formato favorito Bueno, Arrast Perdóname por haber jugado Tan mal tu mazo En algún momento Meterán legiones Eso es el bloque De embestida Es que eso está muy atrás Eso es año 2002 Ey, Pablo Ser Dice Papá, papá Llévame al circo Norl Quien quiera verte Que venga para la casa Que venga a la casa Cobarde Esos chistes De mis favoritos De chiquito Se lo cuento A mis sobrinos pequeños Y no lo entienden No sé si es que El chiste es muy complejo O que no son muy listos Pero Se me quedan mirando Y dicen ¿Qué dice este tío? Naoki Kun Dice que empezó En Ravnica Un bloque también Muy bonito Vamos allá Es que es cierto Que este mazo Puede ser muy plano Y muy agro También De hecho Cuando Víctor Me jugó contra este mazo Con este mazo Me ganaba siempre Con la hidra encrespada De la anti-maleficio No puedo con ella Vale Ningún artefacto Al cementerio Ya tiene el combo De esfera cromática Con Enri Esto hay que hacerlo No puedo dejar Esa Enri viva A todo esto Nos hemos quedado Atascados de maná No puedo dejar La Enri viva Porque la Enri Es legendaria Hace que el mox De maná Y hace el combo Con la esfera cromática Que le permite Robar Rejugarlo Y volver a robar Y sobre todo El mox de ámbar O sea Matar a esta Enri Era importantísimo Seguiremos esperando Este es el típico Mazo de combo De estos De artefactos Vamos a ganar Atascados a dos tierras El siguiente turno Pegamos de 8 Si robamos Una tierra azul Son Corsair Los cascos Creo que son Como los míos Sakeops Si Son los Corsair Se ve El simbolito Una maravilla Cómodos Suenan de lujo Tienen una batería Infinita Duran 8 horas Son muy cómodos Ya digo Cómodos Ligeros Son bonitos Además De diseño Son bastante chulos Ergomir Dice Quiero que vuelva Storm Esa habilidad Estaba tan buena Esa habilidad Que no va a volver Era demasiado buena Esa habilidad No va a volver nunca Somos letales El siguiente turno Me ha hecho la 1314 Y Jesús dice Prefiero los Sennheiser Aunque lleven cable Ah bueno Son bluetooth Es que esa es otra Tienen un alcance De punta a punta De la casa Me llegan También hago un poquito De trampa El ordenador Lo tengo aquí Lo tengo aquí El ordenador Pero el cable Tengo un cable Tirado desde el ordenador Hasta más o menos La puerta de la habitación De tal manera Que así me llega A toda la casa Pregunta Nico D.C.S. ¿Qué es Storm? Tormenta Busca por ejemplo Congelar Congelar la mente O algo así Voy a buscar yo Una carta Zarcillos de la agonía Era una habilidad Que tenía algunas cartas Que por cada copia Que se hubiese lanzado De esa carta Se lanzaba otra vez ¿Vale? Storm Cuando lanzas este hechizo Cópialo por cada hechizo Que hayas jugado previamente O sea Si por ejemplo Yo había jugado 8 hechizos previos Ese hechizo se multiplicaba Por 8 Básicamente Entonces había hechizos Que hacían 2 de daño O que quitaban 3 cartas Del mazo Se multiplicaba Hacías un montón de hechizos Por ejemplo Con mox de ámbar El mox de ámbar En este mazo Por ejemplo El mazo del rival Se puede jugar y rejugar Con ketis O cosas del estilo Y al final Pues eso Congelación cerebral Dice Sakeops Si yo tenía un mazo De esos Yo tenía una Una heartbeat desire De hecho Creo que ganamos Solo con esto Voy a darles A rollar a los dos Pues como que te pego De 400 millones Y tal Y te mueres Espera Espera ¿Cómo? ¿Cómo? Ah que no arrolla Pensé que arrolla Os juro que pensé Que arrolla Le tenía que ver Del mar de mar dos A los pendencieros ¿A quién ha bloqueado? Ni me he fijado A quién ha bloqueado Dejando pasar el letal Es que os juro Que pensé Que había bloqueado Un pendenciero Voltaico Y no al Madre mía La que he liado No pero aún así No perdemos Pero Bueno Puede rejugar el mox Yo creo que ganamos Igualmente Porque no le queda Bueno Tiene dos azules En el pool Y me comba este turno Vale no cuenta No cuenta O sea quiero decir No estaba ni mirando Estaba charlando con vosotros En el chat No estaba ni mirando Ni lo que estaba haciendo Éramos letales Vamos a ver Ya me ganó la partida Esta partida está ganada O sea me da igual Y Jesús dice Me voy a dormir En pie a las 5 y media De la mañana Pues mucho ánimo Jesús Descansa bien Duerme O sea esta partida La cuento como ganada Pase lo que pase O sea le habré tirado Los dopadores a estos Y ya está La habríamos ganado Es que no he mirado Ni a quien han estado bloqueando Así que la partida Como digo La considero ganada A ver Ya digo El mazo es un atraco Este mazo A ver Siguiente mazo Que tenemos por aquí Una selesnia De encantamientos De Logiaref Y tiene El problema es que hay mucha gente Veis los mazos estos Los suscriptores por ejemplo Logiaref Logiaref Vale Tiene aquí un mazo Selesnia Encantamientos Pero el problema es que no tiene Ni un solo me gusta Ni un solo me gusta Tenéis que venir aquí a los mazos Y si os gusta un mazo Venís y le ponéis así un ¿Cómo se hace? Aquí se hace Le ponéis así un dedito Hacia arriba Y entonces yo identifico Que el mazo ha gustado A la gente Y huestazo Nuevos seguidores Muchas gracias Bienvenido Aquí no sé Ni a quién le he puesto El me gusta Creo que se lo he puesto A este otro Sí me he equivocado A ver ¿Se ha rendido ya el otro? No, no se ha rendido Va venga Esta partida estaba ganada La consideramos ganada Ya digo No estaba ni mirando la pantalla Cuando he tirado los dopadores Es victoria O sea Quiero decir Para el mazo está bien Aquí el problema De este otro mazo Que pone aquí Esto de dos Esto que hace aquí en medio Dos sellos del trono vacío Aparece ahí Será el banquillo Dos, cuatro, seis Cuatro, diez, doce Quince, no Estas dos cartas de aquí Ah, ya sé Que es Es que empieza ahí el mazo Vale, vale Perfecto Vamos a copiar este mazo Me he pasado A ver de qué va Porque parece muy raro Ya digo Que el mazo de Víctor Es muy bueno Y esa partida Ganada Totalmente ganada Ha demostrado Que el mazo es bueno Vamos a ver Celestia Encantamientos Lo vamos a importar Me da error A la primera Vamos a meterlo En el bloc de notas Y veis que aquí hay un espacio Que no estaba Va a ser eso Es que está todo mal escrito A ver si ahora A ver si lo coge Ahí estamos Logiaref Vale, lo tenemos A ver ¿Qué es esto? Línea mística Ira de Dios Reino carcelario Tutor idílico Tres Lleva dos o tres De cada carta Y eso ya es malo ¿Vale? O sea, en general Los mazos del suscriptor No van a funcionar En estas situaciones Este mazo quizás Ni lo probamos Porque es que se ve que no Se ve que no va a funcionar Que no hay por dónde cogerlo Es que lleva un abatiburrillo De cosas Arremeter ¿Qué pinta aquí no arremeter? Si es un mazo de encantamientos Pues métete remo Val que sean encantamientos Métete luz Cuatro luz del destierro Y ya está ¿No? Las iras de Dios No pegan nada Claro, si llevas Llevas campeona Se te sana Místico de cero estrellado Quieres ganar con bichos Porque llevas todo lo que reluce No tiene sentido Llevarías de Dios Para matarte tus propios bichos No tiene sentido Y luego también lleva Sello el trono vacío Este mazo lo vamos a descartar Directamente Como os digo Lo miramos aquí Y no tiene ni un solo me gusta ¿No? De hecho le voy a poner un no me gusta No me ha gustado nada La construcción Ahí Pum Ahora sí que está No me gusta Vamos a pasar al siguiente El de Fer Mira, el de Fer Sí que tiene Sí que tiene dos votos positivos Que algo es algo ¿No? Al menos no tiene cero votos El de Fer Mazo de Humori ¿Vale? Baraja de humanos Con algo de taxes Ah, mira Si Fer lo ha dicho antes Hace un rato A esa no No han puesto las calles Descansa Se lo decía Jesús Que se levantaba A las cinco y media De la mañana De hecho No se puede ni salir a calles Ahora O sea, hay confinamiento Vale El mazo de Fer Mazo de humanos Con Humori Blanco Blanco Azul Negro O sea, Esper Esper Humans Este tiene buena pinta ¿Verdad? Esto ya es otra historia Tiene buen remóbal Con el alguacil La secuestradora Disrupción con el mago Entrometido Con la bandida De la cometa Con Zalia Es mitad taxes Mitad humanos O unos humanos taxes De tres colores Y el Humori Es un extra Lo lleva de compañero Está bien Me gusta bastante Este listado Le voy a poner al kurdo Ahí de imagen Y a ver Qué humano podemos encontrar Por aquí Que representa a los humanos Esta No es humano Pero me da igual No hay Ninguna funda de humanos Por aquí Vamos a jugarlo El mazo de Fer Tiene buena pinta Este mazo de humanos Otra vez Mazo de histórico ¿Verdad? Efectivamente Tera Job Pregunta Que cuando salga La nueva colección De cartas ¿Se reinicia O cómo funciona? No No pasa nada Salga la nueva colección De cartas Y se agregan A las que ya hay Ya está Si os referís Al pase de maestría Sí El pase de maestría Sí se acaba Si estabais hablando Del pase de maestría Sí El pase de maestría Acaba el 28 de enero El día que sale La nueva colección Y entonces sale Un nuevo pase de maestría Correspondiente a esa colección Ah y la viña ¿Qué hacía? La viña Cada oponente No puede lanzar hechizos Que no sean de criatura Con coste de mana Convertido mayor Que la cantidad de tierras Que controla ese jugador Es que la viña Yo creo que hoy en día No hace nada ¿No? Y siempre que un oponente Lace un hechizo Si no pago mana Para lanzarlo Contraresta ese hechizo La viña hoy en día No hace nada ¿No? No hay fuegos de la invención Ni cosas de esas Que es contra lo que era bueno Contratrasgos y colorless Ah es bueno Sí claro Es verdad Los que cargas Los mineros trasgos Bueno Algo hace contratrasgos Es cierto Pero puede No Ah bueno Claro Tiene que tener 6 tierras Para No Hechizos que no sean de criatura O sea si puede No no Esto no afecta en nada Atrasgos de hecho De hecho es que ni afecta Atrasgos La voy a jugar Para bloquear A la sicaria esa Y ya está Es hechizo que no sea de criatura Y el muxo Es criatura No Javi Javi SR Tu orzo Conteis a Karlov Aún no la he visto La ley mal Dice Fer Pues a mi me metís una turra Cuando leo algo mal Lleva huesitos Huesitos Al comienzo de cada paso final Si un oponente descarta Una carta este turno Tu robas una carta Y pierdes una vida Yo creo que le voy a matar a la Harl Y Matthew 84 Calvito se que se despistó Que no soy yo Que es él El que ha leído mal la carta Se la he tenido que explicar yo Le he tenido que decir Que el Aldevinia no hace eso He sido yo El que ha descubierto Que la carta no hacía Lo que pensaban Voy a cargarme el huesitos Que parece bueno O sea Y ahora el siguiente turno Podemos hacer Bandida de la cometa Más mago entrometido Y le hacemos ahí La 13-14 Nos dequea Esto ya sube a 3-2 Nos descartamos una carta Que va a ser El Ziggurat Por ejemplo Da igual El Ziggurat O el territorio virgen Tiene amenaza No podemos bloquear Pues nada Bien Y entonces Este es el momento En el que decimos Human Una carta en mano Una carta en mano Es que son malísimas todas Vamos a jugar esto Este mazo humano no funciona Y que le quito Venga yo que sé La experta en adquisiciones Le podemos quitar una carta De la mano El siguiente turno Si bloqueamos Ataco porque no vamos a bloquear Bueno podríamos bloquear Ahora que lo pienso Haciendo doble bloque aquí A la ladrona Manga Manga Lo malo es que aquí Nos quedamos ya Muy justitos de vidas Al menos El siguiente turno Podemos bloquear Esa es la parte buena Ah bueno Con la vinia No Es que la vinia No vale para nada Es que es lo que decía No vale para nada O sea Quiero decir Que carta Del actual formato Se ve afectada Por una la vinia Ya sea de histórico De estándar Por nada Bueno estándar ya no Porque ya no está en estándar A ver que le queda en mano Ha salido bien la jugada Algo es algo Ahí está Le hemos quitado el lurs Muy buena esa No podemos atacar Porque nos quedan 5 de vida Mímico de metálico El mazo del oponente Es un mazo de bribones Es una mono negra De bribones Tiene bastante mérito Si claro La vinia es muy buena En legacio En vintage Efectivamente Y en histórico Fue buena En histórico Tuvo su momento de gloria Lo que pasa es que Ese momento de gloria Ya pasó Pues nos ha jugado otra Y entra con 2 contadores Más uno Más uno Uno por la guardia Negra de Ona Y otro por el mímico metálico Una lástima Porque teníamos el alguacil Para habernos cargado Las dos ladronas Pero no podemos dejar pasar El ataque Es que nos quedan Pocas vidas Vamos a cargarnos la ladrona Que es lo más peligroso que tiene ahora mismo Y no sé si pagar 2 vidas Voy a pagar 2 vidas Voy a hacer mago entrometido Para decir empujón fatal Que parece que es el removal Que tiene Y no atacamos Y el mori no aporta nada O sea el mori está Porque se puede llevar Pero no 3-3 vuela Ataca Porque ataca Pierde si ataca Este ataque no tiene sentido Porque ataca Algo me he perdido ¿Por qué está atacando? ¿Se ha equivocado? Filoasqua Mira sí Filoasqua Sí vale contra Filoasqua La vinia es buena Contra Filoasqua Pero es que yo creo que debe ser La única carta de todo histórico Contra la que hace algo ¿No? Sí Pacto de negación Pero el pacto de negación No se juega El pacto de negación No se juega Colorless Fair Dice Fair Contra colorless ¿Qué contrarestas de colorless? O sea que Contra qué afecta realmente Ah bueno sí A ver lo que pasa es que Lo único que ocurre Es que el oponente Bueno claro te has cargado Todos los artefactos Que dan mana Es de banquillo Vale Tienes razón Tienes razón Fair Pero entonces ahí sí Es cierto Contra colorless Sí es buena Pero claro No para llevarla de base Es para llevarla de banquillo Y banquillarla contra colorless Ahí sí que hace efecto Bueno contra mazos de artefactos En general De los artefactos Que dan mana De piedras mentales Y todo eso Oye ¿Qué hora es? Si es la 1 y 5 Se me ha ido la hora Esto hacía mucho tiempo Que no me pasaba Se me ha ido la hora Si son No hay nadie que haga Ahora mismo directo Después de nosotros Vamos a jugar la última partida Se me ha ido la hora La 1 y digo Pues sí Joder que bien me lo estaba pasando Pues sí Muchísimas gracias a todos Por estar ahí aguantando Nadie ha dicho nada Ey las luna Enhorabuena 30 viewers Ahí ya es cuando uno empieza A ser importante Esta after office Vamos a hacer la red After office Lo va a petar Tiene un montón de espectadores Y PH neutro Ha canjeado esta carta Y ha añadido 10 minutos más Al stream Bueno pues le hacemos La red after office Después Venga salimos 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 Con Tierra girada Vamos a hacer 10 minutillos más Y hacemos la red Zalia puede ser buena En este emparejamiento El mazo solo lleva criaturas Esto cuesta una más PH neutro Muchas gracias Que me convalida Los 10 minutos Con los que ya llevamos Contaba con ello La verdad Es posible que la partida Dure 10 minutos Así que no te preocupes Ahí viene Euro Es seguro Nos lo vamos a quedar Nosotros Nada Pero va a su cementerio Es una caca Vamos a ver Esto Esto hace que Los humanos Legendarios Son indestructibles Ojo Pues nada Es una Temur Ramp Con Euro El Euro También tiene Si Uso Streamlabs Streamlabs OBS Para ser más concreto Vale Si si Uso Streamlabs Para las alertas Creo que las tengo Configuradas en Streamlabs Hay otros Hay otros servicios Que hacen lo mismo Que Streamlabs Estaba todo feliz Probando mazos del suscriptor Cuando realmente Suele ser una tortura Pero El mazo de Víctor Ha estado bien El de Chandras Ha estado bien Y este mazo También tiene su aquel También me gusta Yo creo que aquí A este oponente Le vamos a pillar Por sorpresa Con esto Tiene 4 cartas En el cementerio Oh Fin de la historia A la habilidad De la bandida Vale Tenemos Muy buenas Respuestas Al Euro Tiene 5 cartas En el cementerio Nisa Tenemos respuesta A Nisa De hecho La secuestradora Le quita la tierra No lo matamos No matamos A la Nisa Por uno Qué lástima Pero le podemos Quitar la tierra Con la secuestradora Y jugarla Podemos matarle La tierra Qué narices Le matamos la tierra Merece la pena Muchas gracias Muchas gracias Dimir Pues tengo Hace ya unos cuantos días Que no voy a Al Five Guys Esto no puede ser Tengo ganas De Five Guys Espero que no nos mate El alguacil Yo creo que el alguacil Va a durar poco Esa Nisa La va a recuperar pronto Sí Estaba mirando A ver a quién Hacíamos raid Y la verdad Es que Ey Alguien ha comprado Una camiseta Justo ahora No puedo ver Quién ha sido Pero seguro Que estás ahí En el directo Muchas gracias Por esa camiseta Justo en este momento Me acaba de llegar El aviso La notificación Este mazo de humanos Creo que no va a pasar El corte El mazo de Fer Tiene demasiados vacíos Es que Ya existía El mazo de humanos En histórico Y este no es mejor Que el que ya existía Vamos al Fidewish Te ha faltado La diéres Y Snogs Game Por favor Más manipulation Cuéntame más Fer El mazo no pasa al corte Ya existía un mazo de humanos Parecido Y no era peor Que este O sea No era Sí Era mejor que este No era peor O sea Que no le veo Que realmente funcione Como que has tenido alguna idea Y tal Lo has juntado todo Pero no Dieresis Dice Noxin Eso que es loca Así que Lo siento Fer Lo siento De momento Han pasado el curso A Rust Y a Drikpo Los dos Pasan el curso Y el siguiente Ya es Asunato Pero lo voy a ver Mañana por la mañana Tranquilamente Así que nada Os voy a decir a todos Que bueno Muchas gracias por todo Muchas gracias por todas Las suscripciones Todos los follows Los cofres de stream Por todo el apoyo Vamos a hacerle raid A after office Que muchos días No se la puedo hacer Muchos días No le puedo hacer raid A after office Porque sencillamente O hay algún compañero Del teamagyblock TK Haciendo stream Al que le tengo que hacer La raid Lógicamente O bien A veces también ocurre Pues yo que sé Que hay alguien más pequeñito Que está empezando O lo que sea Y que digo Ah pues merece la pena Hacer la raid Así que venga Vamos a hacer una raid After office Pasad por allí Muchas gracias por el apoyo Os dejo con el pedazo De máquina De Mati A ver si un día Hacemos algo Dale un abrazo De mi parte Muchas gracias a todos Y nos vemos mañana Mañana seguiré preparando Estándar Para el torneo del jueves Gracias Y hasta luego a todos